Buenos días a todos, primero, o buenas noches. ¿Dónde estás? ¿En Brasil o qué? Buenas tardes, no pasa nada. Lo primero de todo era presentarnos. Nosotros somos African Project. Somos una organización que nos hemos reunido esta vez para debatir sobre un tema en concreto. Con este tema damos inaugurado también esta nueva sección que debatiremos sobre distintos temas semanalmente. El primer tema es el feminismo, un tema controversial, pero igualmente esperamos obtener alguna conclusión al final o incluso solución, si es que hay algún problema con este mismo. Lo más importante deciros que este debate va a durar una hora, una hora, una hora y media. Y al final de este debate tendríamos que sacar, respecto a los problemas que nos planteemos, tendremos que sacar una conclusión. Es posible que se nos ocurra alguna idea para mejorar nuestro día a día o incluso algún aspecto en nuestra comunidad, ya que enfocaremos esto desde el punto de vista nuestro. Bueno, vamos a ver. Una vez presentado, bueno, os presento también. Vale, estamos aquí, todos los que estamos aquí somos miembros de African Project. Está primero Patrick, que es el presidente actual. Está Sandra también. Y Alberto, creo que los tres sois los miembros más longevos o los fundadores, ¿no? No, solo yo. No es bastante, yo el tema es que... Vale. Todos ya hemos tiempo. Perfecto, todos somos miembros. Lo primero de todo, me gustaría empezar este debate con ¿qué es para vosotros el feminismo? Porque pienso que la palabra es importante. Hay que tener una definición concreta de lo que hablamos para saber a dónde nos encaminamos. Es por eso. ¿Qué es el feminismo para vosotros? Dejemos a las mujeres hablar primero. Sandra. Pues... Para mí el feminismo... Es la lucha, ¿no? Que tiene la mujer contra... Contra el machismo, la desigualdad. Pero... O sea, el objetivo del feminismo sería encontrar esa igualdad tanto de hombre como... Y de mujer, ¿no? Encontrar ese punto medio. No es que uno vaya por encima del otro. sino encontrar ese punto medio. Vale. Y para Patrick, ¿qué sería el feminismo? Para mí el feminismo es una filosofía. Una filosofía en la cual la mujer obviamente está en el centro y busca posicionarse en la sociedad en la que vivimos. Para mí es una... Aparte de una filosofía, es una ideología política. Ideología política de protesta marxista. O sea, en el sentido de que es una ideología política que viene a cambiar a una estructura ya existente dentro de la sociedad. Ve a la sociedad como una sociedad de clases. Bueno, perdón. En vez de dividido en clases, lo está viendo... Las clases serían, pues, el hombre y la mujer, ¿no? Y ve a las mujeres como inferiores al hombre en ciertos aspectos y cree que esto es incorrecto y quiere que haya cierta igualdad entre ambos sexos, ¿no? Ok. ¿Y para Alberto? Para mí el feminismo es un... Una, digamos, corriente, un movimiento que busca la igualdad de sexos. Bueno, la igualdad de género entre hombres y mujeres. Vale. Ok. Por lo que veo, dos están por la igualdad, pero hay uno un poquito más crítico que sería Patrick. Ok. Una vez visto esto, empezamos por la primera pregunta. ¿Es necesario el feminismo actualmente? En esta sociedad donde se supone que está todo más igualado, ¿no? ¿Creéis necesario el feminismo? Yo puedo empezar. Empieza. A ver, también tengo que decir primero que depende de dónde vivas, ¿no? En este caso, si se trata de España, pues, podría decir que también depende de la mentalidad de cada persona. También de la generación, ¿no? En el caso de la generación de mis padres, voy a decir, siento que sí que es necesario esa igualdad, ¿no? En el caso de los jóvenes, parece que tenemos esa corriente en la que pensamos en esa igualdad de géneros, pero es cierto que a lo mejor hay alguna que otra persona que sea un poco más machista a pesar de ser tan joven. Así que sí que sí que pienso que es necesario, al menos saber qué es y tenerlo en cuenta. Sí que lo veo necesario. Yo no creo que sea necesario. ¿Actualmente? No creo que sea necesario. Actualmente no creo que sea necesario. No creo que sea necesario. Ni una generación ni la otra. Cierto es que el feminismo en sí como ideología y como filosofía que se ha metido en las grandes instituciones, que se ha metido en la academia, etc. ha logrado muchas cosas para las mujeres. Pero siempre digo que todo eso se puede haber logrado sin necesidad de crear una ideología, puesto a que la opresión de las mujeres durante... Ok, vamos a ser concretos. El feminismo en sí, ok, nació de Occidente, de los Estados Unidos, ¿vale? Y era prácticamente la mujer pidiendo más derechos, o sea, los mismos derechos que tenía el hombre. Y eso es lo que llamamos una sociedad patriarcal, ¿no? Donde lo que el hombre dice, su forma de pensar, su forma de actuar, etc., es lo que afecta a la comunidad en general. Entonces luchan contra este sistema, que dicen que es un sistema de conocimiento, un sistema filosófico, un sistema que afecta a tu vida por completo. Y siendo una mujer, o sea, el sexo opuesto, te afecta de una forma mucho más negativa que a un hombre, ¿ok? Entendiendo esto, digo que si ha cambiado algo en la sociedad, ha sido porque el sistema el cual oprimía a las mujeres antiguamente ha decidido cambiarlo. Yo no creo que el feminismo haya sido el que haya hecho cambiar eso, sino que veo que es a usar el feminismo para cambiar cierto aspecto del sistema. Y me explico, el sistema capitalista en el cual vivíamos antiguamente y seguimos viviendo hoy día, obviamente las mujeres no trabajaban en Occidente. Entonces lo que requerían es que todo el mundo trabajó, porque hubo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, antes de eso la revolución industrial y más revoluciones industriales, la mecanización y todo eso. Y cuando los hombres estaban en la guerra muriendo, necesitaban personas trabajando en las fábricas. Usaron a niños, usaron a mujeres. Ahora las mujeres están trabajando, están ganando un salario. Y el mismo sistema se dio cuenta que hoy tendrían más individuos a los que podrían obtener dinero, ¿ok? O sea, lo que están buscando es maximizar los beneficios. Y al mismo tiempo creo que también de construir de alguna forma la familia nuclear, ¿ok? Que es la familia nuclear es como algo bastante seguro para los niños. En el sentido de que teniendo al padre y la madre siempre juntos y protegiendo la familia. Por ejemplo, la madre se preocupa mucho de la educación, la casa, etcétera. No digo que sea el mejor sistema, pero puedo decir que la forma en la que crecían los niños antiguamente comparado hoy día es bastante diferente. Y es el hecho de que los pares no tienen suficiente tiempo para gastar con sus hijos. En ese sentido, ¿qué gana es el sistema? ¿Ok? El sistema capitalista empezó a cobrar impuestos a los hombres, les hacía trabajar como burros y se dio cuenta que podía hacer exactamente lo mismo con las mujeres. Y al ver esta oleada de feminismo, quiso, utilizó el feminismo prácticamente una filosofía que para mí empezó perfectamente, pero que luego se ha ido desviando de camino para poder también explotar económicamente a la mujer dentro del lugar de trabajo y de muchos otros sitios, ¿sabes? Es que digo que estos son avances, está claro. Como digo otra vez, en Occidente esto ocurrió, ¿ok? No podemos decir que esto ocurrió alrededor del mundo, pero en Occidente fueron avances. Al mismo tiempo digo que sí, ha habido un cambio en cuanto a los derechos de las mujeres. No creo que ha sido porque una mujer corre la maratón, sino porque el sistema lo demandaba, el sistema lo pedía y el sistema lo necesitaba. Y está claro que cuando las mujeres estaban oprimidas eran leyes, ¿ok? De ese país, de gobierno. Y no quiere decir que todos los hombres que existían en el mundo estaban a favor de la opresión de la mujer. Había muchos hombres que apoyaban a su mujer y querían que votase, que tuviese los mismos derechos que ellos. Pero el gobierno, obviamente, está por encima de estas personas. Y por eso, obviamente, te multan, te ponen una paliza o te llevan a la cárcel. Allá tú, ¿qué prefieres? Y como digo, creo que el sistema necesitaba este cambio. No fue necesariamente el feminismo el que causó este cambio, sino que se utilizó para hacer el cambio. Y por eso creo que no era necesario antes y no es necesario ahora. Yo no creo que el cambio, o sea, la obtención de derechos de mujeres haya sido hecha por las masas, sino por el sistema y las élites. Ok. Ahora volveremos. Se lo preguntáis también a Alberto. Sí, yo creo que, bajo mi punto de vista, yo creo que sí que han hecho a las mujeres, oye, porque el día de la semana, por ejemplo, es por la quema de aquella fábrica en la que había mujeres de dentro y se manifestaron y demás. Y de ahí empezó, digamos, ese movimiento, por llamarlo de alguna forma. Y más adelante, pues, siguieron manifestándose, luchando para tener derechos. Ya no diré los mismos o más, sino simplemente tener derechos. Y con ello han conseguido votar, han conseguido llegar a ejercer determinados cargos. Entonces, yo creo que el feminismo, tal y como yo lo conozco y como lo concibo, entonces, hace, digamos, unos, hace un siglo, vaya, prácticamente, sí que funcionaba. O sea, hace 30, 40, 50, 100 años funcionaba. O sea, era digno de decir, oye, pues, de la forma en la que lo estáis haciendo, pues, y además que estáis haciendo ver que merecéis estos derechos. Merecéis evolucionar a más y no simplemente quedaros en casa. Lamentablemente, actualmente, pues, lo que se ve hoy, pues, yo eso no lo llamo feminismo. No sé qué es, pero yo no lo llamo feminismo. No diría que es, no, el feminismo de ahora, el feminismo de antes, no. Lo de ahora no es feminismo para mí. Lo de antes, sí. Entonces, a través de la manifestación, que es lo que ha hecho que se hayan conseguido muchas cosas, tanto para lo que es con respecto a las mujeres y cuanto a los derechos laborales en general, por dar un par de ejemplos. Vale, este tema lo tocaremos luego porque estás hablando de las olas y es verdad que han habido distintas olas y esta cuarta sí que es más diversa. Una pregunta, Alberto. Sí. Cuando hablas de que las mujeres consiguen votar, ¿de qué mujeres hablas exactamente? Realmente sería la, diría que la mujer en general. Quizá la mujer negra en Occidente, en Estados Unidos concretamente, no podría, pero sobre todo la mujer. O sea, yo cuando me refiero a que la mujer podía votar, me refiero a la mujer en sí, en general. Pero, ¿cómo puedes decir la mujer blanca, pero la mujer negra no, y no referimos a la mujer en general? Esa es que yo cuando, claro, es que posiblemente más adelante la mujer negra es cuando ya pudo acceder a ello, pero hasta donde yo sé, igual me equivoco, pero yo creo que abarcaba, bueno, abarcaba lo que es la mujer en general. Aunque quizá tendría, estaría por encima la mujer blanca sobre la negra, pero... La burguesa. Creo que las mujeres negras durante esos tiempos seguían bajo política de segregación y ni siquiera podían entrar al mismo año que las mujeres blancas. Lo cual, yo creo que cuando dices en general, no estoy muy de acuerdo con eso porque aún así, durante esos tiempos, primera oleada, sobre todo segunda, tercera, las mujeres negras, incluso hoy día, las mujeres negras seguían, sufrían y siguen sufriendo cosas que las mujeres blancas no sufrían. Y creo que cuando se les dio el derecho de votar, en teoría, las que votaban eran las mujeres blancas. Las mujeres negras y los hombres negros seguían bajo leyes de discriminación, las cuales permitían a la población blanca hacer todo tipo de cosas a la población negra y dar un justificante, una justificación para ello. Bueno, entiendo lo que dices, aunque a lo mejor toquemos luego. Sigo diciendo que, como he dicho antes, que la filosofía en sí nace en Occidente y no creo que lo podamos generalizar para el resto del mundo, que muchas cosas que ocurrían aquí, como la mujer votar. En África había colonialismo, nadie votaba. Por lo cual, ciertas cosas que también afectaban al hombre negro y a otras personas. Este tema lo hablaremos luego, está más abajo. Vamos paso a paso. Patrick, una pregunta. ¿Habías dicho antes que el feminismo nació en Estados Unidos? El movimiento tal cual lo conocemos. ¿A qué te refieres? Prefiero a que la ideología filosófica y política nació en los Estados Unidos. ¿No nació durante la Revolución Francesa? La que conocemos como feminismo hoy día nació en los Estados Unidos. Derecho de las mujeres, siempre ha habido mujeres luchando por sus derechos. Desde la era feudal, que las llamaban brujas, hasta el día de hoy. Pero el feminismo, como lo conocemos hoy día, nació en los Estados Unidos. Pero, ¿te refieres a las protestas o...? No entiendo eso de cómo lo conoces hoy en día. A la ideología en sí. No a las protestas ni a todo lo que se hizo antes de crearse la ideología, formarse la ideología como feminismo. ¿Quién es? Ok. Vale. Lo que había... Yo encontré otra cosa. Ok. Ok. Después has dicho que el sistema... Al sistema le interesó que el papel de la mujer cambiara. Es por eso que cambió y el feminismo no tuvo nada que... Sí, a ver. ¿Cómo decides? Para responder a tu primera pregunta. La primera convención feminista, o sea, como llaman de Women's Suffrage, empecé en 1848, por Seneca Falls, que se llama Seneca Falls Convention, ¿ok? Y como digo, la ideología como la conocemos hoy día viene de los Estados Unidos. En cuanto a lo que he dicho antes de... Bueno, si tienes otra información, dímelo. Lo que he dicho antes en cuanto a que el sistema le interesaba liberar a la mujer. ¿Cómo explico esto? Como he explicado antes, ha habido diferentes guerras durante la historia, las cuales culturalmente eran los hombres los que participaban en esta guerra y si había alguna mujer, pues eran las enfermeras que estaban curando a los heridos. Luego, más tarde, lo que estoy diciendo es que el sistema en sí, como existe o como existía, no cambia a no ser que haya personas... Por ejemplo, en la Revolución Francesa fue la burguesía quien cambió el sistema. Fue gente con dinero que decidió coger y cambiar el sistema. Y, por así decirlo, la clase obrera fueron los que se sumaron a ella. Pero el beneficio final de la Revolución Francesa fue para los burgueses, porque los derechos del hombre no incluía a la gente pobre, solo incluía a la gente rica, ya que tenías que tener cierta cantidad de dinero para considerarte un hombre, ¿ok? Y lo mismo digo con el movimiento feminista. A pesar de que las mujeres estuviesen detrás, sobre todo las mujeres de clase media y clase alta, ¿ok? Mujeres pobres apenas formaron parte de esto. Lo que digo es que el sistema en sí permitió esto. Si te das cuenta, hubo mucha propaganda, muchísima propaganda. Por ejemplo, una... Se dice... No manifestación, sino que las mujeres salieron a la calle con un cigarro luchando por sus derechos de fumar en público, ¿no? Y eso, todo eso fue una campaña propagandística, ¿ok? Y lo que llevó es que las mujeres empezasen a fumar más y se sumó también a lo del feminismo. O sea, el sistema en sí capitalista no quería que la mujer también consumiese, que la mujer también sea parte del sistema y crear productos que la mujer comprase, ¿ok? Y al mismo tiempo meterla en el campo de trabajo y cobrar impuestos por ella. Por eso digo que desde que la mujer entró en el campo de trabajo, por ejemplo, el coste de vida, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, ha subido el doble o si no el triple. Antes con un salario y un hombre podías pagar prácticamente todo lo que necesitabas. Desde que la mujer entró, todo subió. Y ahora ni siquiera una mujer y un hombre trabajando en jornada completa pueden permitirse eso. Aquí digo que el sistema cambia, uno, porque hay una revolución, ¿ok? Y se cambia por completo, o sea, lo reemplazas por otro completamente. O porque el sistema requiere el cambio. Muchas veces el sistema ve ciertos movimientos que puede utilizar, beneficiarse de ellos para atraer este cambio. Y yo creo que eso es lo que pasó con el feminismo. Es posible que haya visto un movimiento que le beneficiase, pero igualmente la reacción, creo eso, que se dieran cuenta de que es necesario. No, yo ya lo sabían. Somos seres humanos y yo estoy oprimiendo a una mujer y no la dejo votar igual que yo. No es que yo no lo sepa, es que no me apetece hacerlo. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado mi mente para permitir hacerlo? Teniendo en cuenta que, aun así, como dicen los hombres, seguían teniendo el poder. ¿Qué es lo que cambió para permitir que la mujer pudiese votar, pudiese correr la maratón, etcétera, etcétera, etcétera? La mujer blanca, ¿ok? Porque la mujer negra y el hombre negro, como he dicho antes, seguían oprimidos de muchas formas en la sociedad en la que vivimos. Hasta que gracias a las manifestaciones pudimos votar. Bueno, el hecho de que las personas negras pudiesen votar no fue necesariamente gracias a las manifestaciones, como digo. Fue también, bueno, necesidad del sistema y el hecho de que las personas negras se están organizando en muchos aspectos, sobre todo económicamente. Las personas negras, por ejemplo, en América tenían un barrio que se llama Black Wall Street, ¿ok? Que está haciendo bastante dinero, están haciendo muchas invenciones. ¿Qué hizo el gobierno americano? Vino y bombardeó el barrio entero, mató a todo el mundo prácticamente que vivía ahí, ¿ok? Nos dejó sin nada. Pero quieras o no, ya estábamos forzando al sistema. Nos enseñaron a leer, muy importante. Pero todos los esclavos, a los exesclavos les enseñaron a leer. Cuando aprendes a leer tienes más acceso hacia cierta información, cierta literatura que te va a ayudar a salir de esa ignorancia. Y cuando sales de esa ignorancia empiezas a aprender, empiezas a poner presión en el gobierno en sí, ¿no? Pero si el gobierno no cede, porque ellos son los que tienen la fuerza, al final ellos tienen poder, nosotros somos la resistencia. Yo os digo, si el gobierno no es cede, la única forma de hacerlo es mediante una revolución. No hubo una revolución cuando se le dio los derechos de votar a las personas negras. Simplemente se decidió cambiarlo para obtener un beneficio. Y creo que fue el mismo beneficio, el incluir a las personas negras dentro del sistema capitalista y volverlas dóciles. Que significa que antes solo pensábamos en revolución, pegarnos con el sistema porque queríamos la libertad, queríamos votar, etc. Ahora, si te aceptan en el sistema en vez de luchar contra ti, tú ya aceptas ese sistema como lo mejor que hay ahora mismo. Siempre has querido entrar en él y te han metido dentro. Pero ahora mismo te das cuenta que dentro del sistema mismo hay otra forma de explicación que nos está afectando bastante. Y por eso he dicho eso de ser dóciles. Que nos hemos creído que el sistema en el que nos han aceptado es el mejor en el que podemos vivir. Sin pensar es que lo podríamos haber reemplazado de alguna forma con una revolución o lo que sea. Pero en cuanto a personas negras, mediante manifestaciones, nivel Martin Luther King, también del sistema, no estoy muy seguro. Creo que la presión que pusieron otros grupos organizados como la Nación de Islam y como otros grupos en los Estados Unidos, por ejemplo, fueron los que hicieron eso. Por ejemplo, en África, como viste, fueron revoluciones armadas. Fueron sabotajes, asesinatos, etc. Así es como echaron a los colonos. Y al fin y al cabo, después de la Segunda Guerra Mundial, se quedaron sin dinero y no podían llevar más soldados ni alimentar a los soldados, por lo cual indirectamente tuvieron que irse. Pero en América yo no he visto esa revolución de la comunidad negra para poder votar. Volviendo al tema del derecho de poder fumar por parte de las mujeres, que eso me ha llamado bastante la atención. Sí que es cierto, Patrick, como dices, que el sistema lo ha utilizado para mejorar el sistema capitalista. Pero eso no ha podido ser, o sea, incluir a la mujer dentro de lo que es el sistema en sí. ¿No habría podido ser gracias a su manifestación, al hecho de que estén fumando ahí en la calle todas así a la vez, como una forma de protesta? He visto protestas, gente rebelarse y la policía sale con escopetas a dar tiros en la cabeza y con perros dejando morder a todo el mundo. Se ha visto en los Estados Unidos y en países africanos. Esto prácticamente fue pacífico. Fue pacífico. Por eso digo, ¿desde cuándo el sistema puede cambiar así? Eso es que había un interés de una clase. Te das cuenta, la mayoría, muchas de las feministas, de las feministas, eran mujeres que tenían dinero. O eran mujeres de hombres que tenían dinero. Y esas estaban muy bien posicionadas en la sociedad comparada al hombre pobre. Así que esa reacción de poder con esas mujeres no sé dónde existía, sino en el sistema en sí. Entonces, creo que cierto es que las manifestaciones, yo lo veo como una exposición. Es decir, no estamos de acuerdo con esto. Pero si el sistema que te está oprimiendo claramente sabe que te está oprimiendo y lo está haciendo a posta, lo está haciendo a propósito. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Que el sistema cambie su forma de pensar y te permite ahora votar. Si no es algo que les vaya a beneficiar a ellos, porque el sistema sigue ahí, ¿ok? El sistema sigue ahí. Hasta el día de hoy se siguen quejando del patriarcado, se siguen quejando de que hay diferencias en salario, etc. Entonces, ¿qué ha cambiado? Simplemente se les ha incluido en un sistema contra el cual luchaban antes y ahora porque se les ha dado ciertas concesiones, como lo llamo yo, no lo llamo derechos, se les ha dado ciertas concesiones, ahora se sienten como parte del sistema y lo quieren cambiar internamente. Pero yo creo que el sistema ha ganado. No ha sido la mujer, no ha sido las personas negras en los Estados Unidos, sino el sistema mismo ha ganado. Yo ahí discrepo. Yo creo que de pasar, de no poder votar a votar, aunque solo sea ese hecho, te estás igualando a la otra persona, te estás igualando a con quien vives. El sistema, a ver, no simplemente pensemos en lo económico, también pensemos en lo social o incluso en el hogar. El hogar de ahora no es el mismo que el de ayer. Esto lo hablaremos luego, sobre la tercera ola. Que hubo una mujer que escribió un libro, Virginia Boubou, no, Simone Boubou, y habla de eso, de la insatisfacción de la mujer. A ver, a ver, ok, así que vosotros pensáis que ahora mismo, tú Patrick, piensas que el feminismo no es necesario actualmente. Para nada. Si piensas que no es necesario, entonces es porque no somos machistas. Yo no soy machista. Y aquí os dejo la próxima pregunta. ¿Somos una comunidad machista? Aquí dice Sandra. Vaya pregunta, ¿eh? A ver. Yo, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, ¿vale? Porque esa es una pregunta muy subjetiva. Eso es lo que quiero, la verdad. ¿Qué es lo que quiero decir para vivencias, incluso, no, no solo de aquí, en Europa, también en África, que abarque todo? Vale. Pues, podría decir, podría decir que no somos una sociedad machista, ¿vale? Desde mi experiencia, pero es cierto es que todavía, o sea, dentro del mundo en el que vivimos o dentro, hay personas machistas, ¿vale? Entonces, obviamente, las personas no machistas y las machistas chocan. O sea, está, pero para mí no es una sociedad machista. Porque la mayoría de las personas, desde mi punto de vista, o como yo lo veo, no siento que sean machistas, ¿vale? Y también porque hay leyes, se supone que luchan en contra de ese machismo. Entonces, podría decir que no es una sociedad machista. Pero, cierto es que hay casos, cierto es que hay personas que siguen teniendo esa mentalidad, ¿vale? Y luego, en cuanto a África, creo que has dicho que también había que comentar acerca de otros países, pues, en cuanto a África, pues, en mi país, que es Guinea Ecuatorial, no he vivido en Guinea Ecuatorial, tengo que decir eso, ¿vale? Pero yo me baso en las vivencias de las personas de mi entorno, ¿no? Lo que me han contado y lo que me han dicho. Entonces, en cuanto a esas personas, según tengo entendido, sí que es una sociedad machista. Pero, supuestamente, ahora los jóvenes están cambiando. Es lo que viven, ¿vale? Yo, como no he vivido ahí, tampoco puedo afirmarlo. Pero es lo que me han dicho. Esa es mi opinión. Ya está. Ok. Aquí tengo que decir que el cambio, y eso por los años, por lo general, o sea, el cambio va a haber sí o sí. Ok. ¿Qué piensas, Alberto? La verdad es que es una pregunta un poco, uff, a ver, bajo mi punto de vista, yo veo que también, o sea, que nuestra sociedad, digamos, en África, ¿vale? Claro, es que también ahí, dependiendo de cada zona, cada país, cada etnia, porque hay etnias patriarcales y matriarcales. Y, claro, pues, entonces, dependiendo de cómo es su estructura, pues, se diría, es una sociedad machista o no. En la mía, por ejemplo, yo también soy originario de Guinea Ecuatorial, en la etnia bubi, la etnia bubi es de matriarcado. Pero, no obstante, no diría que es una sociedad machista, tampoco diría, porque, claro, yo tampoco, yo no vivo allí y no sabría decir exactamente si lo es o no. Pero, sí hay personas machistas, pero en la sociedad, no sé, no estoy muy seguro. Por lo que yo veo la gente de Guinea Ecuatorial que vive aquí en España, por lo menos gente de mi entorno, y de mi generación sobre todo, diría que no, 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 diría que no lo es. Generalmente hablando, vaya. ¿Y qué piensas tú, Patrick? No te ríes. No te ríes. Yo digo, machismo lo entiendo de diferentes formas, dos formas diferentes. Una es el machismo que nace de, como yo llamaría, naturaleza humana, que no lo veo como algo genético ni nada de eso, simplemente la construcción social que se ha creado debido a nuestra experiencia, unos seres humanos con otros. Ese tipo de machismo, que es que el hombre, naturalmente, en cuanto al físico, en la mayoría de casos es más fuerte que la mujer y se aprovecha de eso para oprimir. Voy a leer la definición de machismo según la RAE. A ver, según la Real Academia Española, define el machismo como la actitud de prepotencia de los hombres respecto a las mujeres. Se trata de un conjunto de prácticas, comportamientos y dichos que resultan ofensivos contra el género femenino. La sumisión de la mujer a su marido aún suele ser vista como un valor positivo. Así que aquí ya descartan el factor natural este. No, pero no me ha dejado terminar. Te digo, el hecho de que el hombre históricamente, físicamente, ha sido más fuerte que la mujer, aprovecha eso para oprimirla. Entonces, esto ha creado la sociedad de hoy día que se basa en la reacción de poder entre hombre y mujer. Y ahí se crea todo lo que acabas de decir ahora mismo. Ese comportamiento, esas actitudes, etcétera. Entonces, eso viene a raíz de eso. Entonces, en cuanto a eso, puedo decir sí, vivimos en una sociedad machista. Que ahí fuera siga habiendo hombres que tienen ciertas actitudes hacia una mujer que de verdad no deberían desistir. Pero tampoco les culpo hasta cierto punto. Y luego, el machismo ante la ley, por así decir, yo creo que no. Que las leyes, hoy día existen leyes que predigen a las mujeres en muchos aspectos. Incluso ciertas leyes que las benefician más a las mujeres que a los hombres. Pero lo que he dicho antes, por ejemplo, se aplicaría a nivel individual. Mientras que las leyes se aplican a nivel de sociedad. Entonces, como sociedad, hay suficientes leyes para creer que no es machista. Pero luego, a nivel de individuo, sé que muchas personas, muchos hombres, tratan a la mujer de cierta forma, por el simple hecho de ser una mujer. Y esto puede ocurrir en sus propias casas, en el colegio, etcétera, etcétera. Y no quita el hecho de que lo contrario también ocurra. Vale, así que crees que somos una sociedad machista. O mejor, somos una comunidad machista. Sí. Vale. Yo aquí pienso también diferente. Pienso que hemos... Las actitudes machistas van a estar sí o sí. Al final se ha creado una pirámide donde el hombre ha crecido mucho, mucho, mucho por toda la historia, por todo esto. Del ser fuerte físicamente, al quedarse la mujer en casa. La mujer ha empezado a salir de casa hace relativamente poco. Creo que a partir... ¿Cuándo fue? La segunda ola empezó en 1900 o algo así, 1914. Fue ahí a partir. Pero es que desde ahí hasta el 1900 fueron tantos años que ya le dieron ventaja al hombre, por así decirlo. Y ese cambio en tan poco tiempo me hace pensar que, aun habiendo machismo, no vivimos en una sociedad tan machista. Por este rápido progreso. Y por eso soy tan positivo en ese aspecto. Y sobre la pregunta de si somos una comunidad machista, yo diría que sí, la verdad. Diría que sí. Por desgracia. Creo que hay... Sí. Aquí no tengo nada que decir. En cuanto al caso, dices que la mujer salió de casa, ¿a qué te refieres? ¿Que no salía de casa? No, para trabajar. Ok, pero salía de casa para comprar, para estar con sus colegas, para hacer cosas fuera de casa, ¿ok? No creo. O sea, salir con tus amigos está bien, pero no te puedes autorealizar sin tener libertad, ¿sabes? Ok. Ahora, ¿qué definimos como la libertad? Que has dicho que no incluíamos lo económico y ahora estás hablando de trabajo. Pero en cuanto a libertad, salir podían. Estoy diciendo, cierto es que tenían la máxima ocupación en cuanto a las labores de la casa, cuidar a los niños y su educación, ¿ok? Que esto había un imbalance, si lo miras desde ese aspecto. Pero mirando desde el otro aspecto, que el hombre estaba, vamos, el día entero, estamos hablando de 12, 15 horas trabajando, ¿ok? En condiciones durísimas y volvía a casa súper machacado. Yo creo que ambos estaban siendo explotados en esas plazas. Estamos mirando la explotación de la mujer. Está claro que se queda en casa y hablas de libertad. Pero el hombre, al mismo tiempo, en el sistema capitalista explotativo en el que vivían, también estaban siendo explotados de cierta forma. Muchos de ellos morían en sus trabajos. Corrían ese riesgo que a lo mejor la mujer en ese aspecto no corría. Pero dependiendo del trabajo, ¿no? No cualquier trabajo era. Bueno, la mayoría trabajaba en fábricas. Y no había la seguridad que se obliga a tener a las fábricas hoy día. Yo creo que se refiere, creo, creo que se refiere al hecho de que a lo mejor el hombre, si le apetecía salir, no tenía que pedir permiso, entre comillas, a alguien. No tenía que justificarse, por decirlo así. En cambio, la mujer, en ese sentido, tenía como que pedir permiso, ¿no? Como esperar a que el hombre le dijese que sí para que ella pudiese hacerlo. ¿No? Como dar siempre explicaciones. Sí. Y tampoco es así. O sea, tú tienes que también, la mujer también tendría que ser capaz de tomar sus propias decisiones, ¿no? ¿Qué casos eran estos? ¿Qué decisiones? ¿A la discoteca o algo así? No, simplemente. O sea, el hecho de, una cosa es decirle a la otra persona, mira, por ejemplo, al hombre decirle que, yo qué sé, me voy con mis amigos o me voy a dar una vuelta sin más. Una cosa es avisar y otra cosa es tener que pedir permiso. Y creo que la mujer en ese momento tenía como que pedir permiso. No sé si me explico. Necesito más casos de eso, sí que la mujer tenía que pedir permiso para ir a casa a su madre o ir al colegio a dejar a los niños o ir a comprar. Porque estaba visto, culturalmente estaba visto que esa era la obligación. Una vez que tienes obligaciones, las tienes que cumplir. Es como un trabajo. Ah, ahora estamos hablando de obligaciones. Claro, eran las obligaciones. Ok, estamos hablando de obligaciones. Sí, el hombre también tiene la obligación de traer la comida a casa. Claro, pero ahora mismo estamos hablando de la libertad, de la presión esta de no hacer nada, de no poder autorealizarse. Podían subir hasta un punto. El hombre podía subir, subir, subir hasta llegar a un punto donde quisiera, hipotéticamente hablando. Pero la mujer estaba limitada. Creo que está habiendo muchas generalizaciones. Porque cuando hablas de que el hombre podía llegar hasta donde quisiese, ¿de qué clase estamos hablando? Desde un hombre que trabajaba en una fábrica, ¿hasta qué punto podría llegar en la sociedad en la que vivía? ¿Y hasta qué punto también estaba oprimido y se le deprivaba de sus libertades al hombre? Ahora, ahora, también quiero añadir algo. Creo que os estáis refiriendo a la situación del occidente. Porque si vamos a ciertos países africanos, es que yo no he escuchado hablar de esto en mi vida. Ni a mi madre, ni a mi abuela, ni a cualquier otra mujer ancestra en mi familia. Es decir, estas cosas de que para salir tenía que pedir permiso al hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Como ha dicho Alberto antes, es que depende de cada país, de cada tribu, de cada cultura. Ahora mismo sí que nos estamos enfocando ahí. Principalmente donde nacieron los tres movimientos. En el occidente. En ese sentido, siendo personas negras. Cuando esa mujer, precisamente, no tenía ayuda. Los negros nos dan la tiraza. Es lo que no entiendo. Estaba por encima del hombre negro y de la mujer negra en cuanto a la ley, en la sociedad y en muchos otros aspectos. No éramos ni seres humanos en ese país o en estos países. Entonces, ahí es donde yo veo conflicto. Estamos hablando de que la mujer, la mujer, la mujer. En realidad nos estamos refiriendo a la mujer blanca. Y somos personas negras. Estamos hablando de African Projects. Entendería si lo mirásemos desde el punto de vista de la mujer afroamericana. Es cierto es que tenían sus propias en su casa con el hombre afroamericano. Pero es que estamos mirando desde el punto de vista de la mujer occidental. Y es el problema que yo tengo con muchas feministas que vienen de otros sitios que no es occidente. O que sus familias vienen de otros sitios que no es occidente. Que al final acaban dando el discurso de la mujer feminista de clase media alta blanca. No es la realidad de las mujeres afroamericanas. Y no es la realidad de las mujeres blancas pobres. Que están completamente despedidas de este movimiento, de estos derechos, de estas libertades. Que obtuvieron otra clase. Y eso es mi problema con esto. A ver, pero yo pienso que también habría... Bueno, es que también depende de cómo lo quieran ver las mujeres africanas. Voy a hablar así. Voy a intentar hacer como que si no soy mujer no soy africana, ¿vale? O sea, voy a intentar salirme de la burbuja. O sea, yo creo que la mujer negra, en este caso, hay algunas que sí que estaban disfrutaban haciendo eso. O sea, el hecho de tener que cuidar a su familia, ir a la finca, por ejemplo. Buscar siempre la comida, cuidar de su marido. Como que es algo que lo veían su vida normal, lo veían normal. Para ellas no... Pero el problema es que cuando, digamos, entraron esas raíces occidentales a nuestros países africanos, pues ya se vio, se fue cambiando un poco la visión, ¿no? Y a lo mejor esa persona que antes tenía que decirle a su marido dónde iba, dónde no paraba de ir, pues a lo mejor ya no quería hacerlo por las influencias esas occidentales en África. Entonces, no sé, también es un poco difícil desde el punto de vista afrodescendiente, porque desde un punto de vista afrodescendiente estamos en Occidente. O sea, entonces para nosotras nuestra realidad es lo que vivimos en Occidente. No, no sé. Yo creo que es difícil separarlo. No es tan fácil. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices atrás. En el caso de las afrodescendientes es que, claro, a la hora de hablar de lo que es machismo, feminismo y demás, pues claro, se habla de lo que es el movimiento en general, de lo que conocemos. Por ejemplo, como Patrick nos ha estado preguntando si nos referimos a lo que es la mujer blanca o a la mujer negra. A nosotros, a los afrodescendientes, pues nos cuesta un poco definirlo o verlo desde el punto de vista de la mujer negra. Que sí, que también se coge para reivindicar que existe la figura de la mujer negra, lo que se llama el afrofeminismo. Pero, claro, de primeras cuando te preguntan por el feminismo, por el machismo y demás, pues claro, se habla de forma genérica. Y, claro, pues posiblemente de forma tanto errónea como inconsciente, pues se habla de la mujer blanca. De clase, ya clase, ya no sé, pero de la mujer blanca por lo menos sí. Y después ya se mete a la figura de la mujer negra. De todas formas, lo que quería preguntarle a Patrick, entonces al final, el tema del feminismo ya no es cuestión de género, propiamente dicho. Ni por reivindicar derechos, sino simplemente por razones pecuniarias. Vaya, es decir, si tienes dinero, tienes el poder. ¿No? Vendría siendo eso. Mira, en una sociedad capitalista como la que vivimos, el tener dinero te da ciertos privilegios que otras personas no tienen. Por ejemplo, las mujeres ricas en los 40, 50, 60, no pasaban por lo mismo que pasaban las mujeres pobres, bajo ninguna condición. Las condiciones de vida eran muchísimo mejor que los hombres pobres y las mujeres pobres y los niños pobres. Entonces, yo creo que sí. Yo no es el sistema de que vivimos donde el poder, por así decir, o indica la cantidad de dinero o la cantidad de riqueza, la cantidad de capital que tienes acumulado. Creo que eso es lo único que te puede dar derechos por encima de otras personas, por lo cual la igualdad de personas no lo puedo basar en el género, en el color de piel ni nada, sino lo baso en, esto es un poco socialista, pero lo baso en clases, en las clases, porque al final no somos iguales, ninguno de nosotros somos iguales. Tenemos diferentes formas de ver, diferentes religiones, diferentes culturas. Intentar hacer esto, como decir, planificar el terreno y decir lo que generalizamos, somos todos iguales, vas a luchar por una causa. Creo que es lo que causa los problemas principales. Pero creo que sí hay cierta igualdad entre las personas que tienen cierto nivel adquisitivo o ciertas riquezas acumuladas en el sistema en el que vivimos. Si el sistema fuese otro, quizás te podría responder otra cosa. Como he dicho antes, el sistema requería que las mujeres fuesen explotadas al igual que lo eran los hombres. Y la sacaron. Y una cosa que ha dicho Sandra, antes en África e incluso en Europa, esto no es solo África, las mujeres su labor era esa. Y estaban felices haciendo eso. Hasta que algo nuevo vino. La ola de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Y quieras o no, cambió su paradigma, su forma de ver la vida. Igualmente el hombre está siendo explotado como un burro. Como he dicho antes, 15 horas en el trabajo, en trabajos muy arriesgados. Yo tengo que ser el que tiene que ir a la guerra. Tengo que defender a mi mujer, tengo que defender a mis hijos, tengo que traer dinero a mi casa. Y mi mujer debe estar protegida en muchos aspectos. Cualquier hombre mira a mi mujer o la toca, le tengo que matar. O sea, el hombre también está oprimido. Las libertades no solo se limitaban en la prohibición o la limitación de libertades, no era solo para la mujer. El hombre también está acondicionado en muchísimos aspectos. Y las feministas dicen que esto también es parte del patriarcado, que a cierto punto puedo estar de acuerdo con eso. Pero, como he dicho, no creo que fuese necesario. Yo creo que los seres humanos, ya sabíamos que las mujeres estaban oprimidas. Y hay muchos que no estaban a favor de esto. Hay muchísimas personas. Pero, obviamente, el poder lo tiene el gobierno y las personas, las élites, ellos son los que deciden. ¿Cuáles van a ser las normas en el que vivimos? Pero yo creo que si nadie hubiera dicho nada, nada habría cambiado. Pero, ¿qué dijeron? Salir a protestar no cambia nada. Decirle a un rico, no, estoy feliz con el dinero que tienes, no creo que cambie nada. Lo único que cambia es la revolución. Como la que hubo en Francia, como la que hubo en Rusia y como las que hubo en África. La que dio la liberación de los países africanos. Pero, si tú lo que haces es simplemente intentar incluirte dentro de un sistema al cual te estás explotando. Lo único que estás haciendo es eso mismo. Formar parte del sistema. Y para que tú formes parte del sistema, debes acertar ciertas condiciones que te impone ese sistema. ¿Ok? De una forma u otra. Y ya está. Entras bajo ese sistema. Ahora cumples esas condiciones. Y ahora el feminismo ya no es ni siquiera un movimiento filosófico. Un movimiento político. Lo que es ahora es una institución. Y las personas que crearon esa institución, en las salas de los colegios y en las instituciones en las que tenemos en los gobiernos hoy día. Lo único que hacen es intentar mantener el feminismo. Y por eso ya no es algo de la gente. Ahora es algo tóxico. Algo que simplemente busca su supervivencia de cualquier forma. Y cualquier cosa que aparezca por medio, se dice que es machismo. Lo que está ocurriendo creo es que está afectando a muchos niños, a muchos hombres. Que es como el pecado original, el pecado con el que naces. Como en el cristianismo. Naces pecador y se acabó todo. Esa es tu vida. Tienes que seguir viviendo sin pecar para poder ser aceptado en el cielo. Yo creo que es algo parecido para muchos niños hoy día. Que ya se ven culpables de algo. Simplemente por ser hombros. Y es que muchos no saben ni lo que tienen que hacer ya. Antes habías dicho que salía a la calle, que eso no sirve de mucho o de nada. Por ejemplo, en cuanto al sistema laboral, gracias a las manifestaciones, esas jornadas de 15 horas han pasado a ser de 8. Lo que conocemos a día de hoy como la jornada completa. Y se crearon los cóminos colectivos y los representantes de los trabajadores. E incluso leyes, como el Estatuto de los Trabajadores de España. Digo de España porque es donde vivo, pero de muchos países. Creo que una cosa es una manifestación y otra cosa es tomar acciones para el cambio. Una cosa es salir a la calle y decir, hey, no estoy contento con esto. Otra cosa es decir, como esto sigue así, ninguno de nosotros viene a trabajar mañana. Y eso es lo que hacían los sindicatos. Coger a todo el mundo y decir, oye, como sigan así, quieras o no, esta fábrica funciona porque tú vas a trabajar. Esto es lo que tienes en la mente. Tienes que ir a trabajar para conseguir dinero. No te das cuenta que ellos dependen más de ti de lo que tú dependes de ellos. Pero sois muchos comparado a una persona o dos. Entonces los sindicatos dijeron a las personas en general. Lo que puedes hacer es una acción colectiva revolucionaria, ok, a nivel de empresa, en la que decís, como no nos paguéis o como no haga un cambio en cuanto a esto, mañana no va a ir nadie a trabajar. Y así es como fuerzas al jefe, así es como fuerzas al sistema. Pero son revoluciones que te puede costar el trabajo, te puede costar la vida, te puede costar muchas cosas. Pero simplemente ir delante del trabajo y decir, hey, no estoy feliz con esto, que es una manifestación, no creo que eso fue lo que trajo el cambio. También los jefes no son tontos. Ellos también están bajo presión, quieras o no, a pesar de que son los que tienen las de ganar, pero están bajo presión. Y es que, ok, se acerca esto. La gente no va a querer venir a trabajar. Si no trabajan, me voy a la bancarrota. Porque nadie va a estar fabricando ni añadiendo valor a esos productos que estoy creando, ni nadie va a estar vendiendo. Por lo cual, me conviene más que acepte lo que ellos me piden, no al 100%, digamos un 50%, y ellos lo van a aceptar. Porque ya es una pequeña victoria de ellos, pero yo me sigo beneficiando de alguna forma. Ok, en vez de 15 horas, os damos 8 horas. Al mismo tiempo, las empresas son científicas. Son empresas científicas. Entienden que 15 horas, al día siguiente la gente venía reventada. 15 horas, muchos morían del estrés. O sea, ellos mismos se dan cuenta de que tienen que hacer o crear condiciones favorables para que el rendimiento de la empresa y del trabajador sea el máximo. Porque les interesa maximizar los beneficios. No les interesa que se muera uno, tengan que firmar otro contrato, hacer la búsqueda de otro trabajador, etc. Así que fue un convenio entre ambos, tanto los trabajadores como la empresa, que vieron la necesidad de hacer esto. Y esto es que los trabajadores de sus sindicatos se organizaron, ok, para amenazar a las empresas, porque si las empresas no hubiesen dicho que estamos de acuerdo hasta cierto punto, yo no creo que hubiésemos llegado a la jornada de 8 horas de trabajo, 5 días a la semana, que ahora quieren que sean 4 días a la semana, etc., etc., etc. Yo creo que también se va adaptando a los tiempos, Alberto. Esos tiempos antiguos era normal trabajar como un burro. Sabes de la esclavitud, es que te da igual dónde encuentras trabajos y cuántas horas. Pero hoy día, con la tecnología, con las sociedades en las que vivimos, con la calidad de salud que tenemos, etc., tenemos tiempo para pensar en otras cosas y seguirle mandando más cosas a nuestras áreas de trabajo. Pero no creo que fuese simplemente acción de los trabajadores la que llegó al cambio. El sistema, los jefes, también tienen que aceptar ciertos conceptos. Tienen que aceptarlo, pero sin acción de la persona no logramos nada. O al menos ellos aún dándose cuenta lo habrían alargado. ¿Por qué lo cortaron cuando se manifestaron y no antes, por ejemplo? Es como cuando antes, antes lo podían haber hecho. Incluso con esto les habría ido mejor porque seguramente más gente se habría apuntado. Pero lo hicieron justo después de las revoluciones, después de las protestas, después de los libros que sacaron. Incluso con el feminismo hubo libros que confesió a las mujeres del Estado en el que estaban. Porque muchas, si naces de una forma y nadie te enseña que esta forma en la que han nacido o está mal o no es justa, tú no te das cuenta. Tú no te das cuenta de cómo vivos, del Estado en el que vives hasta que te enseñen. Es por eso que muchos libros te ayudaron. La revolución no siempre es física, sino también intelectual puede llegar a ser. Incluso muchas veces la intelectual es más eficaz que la física. No quito el hecho ese. Pero en cuanto a la intelectual, más que la física, puede ser, ¿verdad? Pero no lo he visto ocurrir de ninguna forma. Siempre ha tenido que ser las armas. Y en cuanto a lo que dices de por qué no lo hicieron antes. Siempre hay el ejemplo de la olla a presión. Es que el jefe es la tapa. Los trabajadores están dentro. El jefe sabe que los trabajadores la están liando. Y a veces es preferible esperar hasta el límite. Y aprovechar al máximo antes de tener que dar concesiones. Yo creo que eso es lo que pasó. Yo sabía los cambios que tenían que hacer. Solo que no lo querían dar en ese momento hasta que no pudiesen más. Que es cuando los trabajadores dicen vamos a trabajar mañana y se organizan de ciertas formas. Cierto es que esos movimientos, como he dicho, una cosa es una protesta. Que es lo que he dicho que yo creo que no hubiese nada. Y otra cosa es tomar acciones económicas contra esa empresa. Eso sí estoy de acuerdo. Estoy diciendo que la acción de esos trabajadores, quieras o no eso, más el hecho de que el jefe cedió, es lo que trajo el cambio. En tantas cosas. Pero manifestaciones en sí, lo siento, es que yo no les veo ni pie ni cabeza. Pero manifestaciones en sí yo creo que no fueron las que trajeron el cambio. Y en cuanto a las mujeres, no sé, cuando luchan las mujeres por derechos de trabajo, los hombres también están luchando. Por lo cual, por eso yo creo que no era necesario el feminismo. Ok. Para mí sí que es necesario el feminismo. Vale. Dicho esto, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Creeis que las diferentes luchas feministas han ocultado otras luchas importantes, antirracistas, por ejemplo, marchistas, comunistas en general? ¿Creeis que la lucha feminista, incluso hoy en día, apocada por el medio, han ocultado otras luchas diferentes? Porque cada vez salen nuevas. Hay que tenerlas en cuenta todas, hay que ser interseccional, pero hay luchas del pasado que aún no están resueltas. ¿Qué pensáis? Yo pienso que sí. Porque, por ejemplo, la lucha antirracista, el tema del racismo es algo que viene desde tiempos inmemoriales. Y hasta el día de hoy todavía se sigue peleando por ello. Incluso todavía sigue estando en la cola de... O sea, la parte final de la cola de, digamos, ¿vale?, de lo que es cada lucha social. Porque incluso el feminismo, incluso dentro del feminismo, se está tratando de dar visibilidad a lo que es el afrofeminismo. Es decir, que dentro del feminismo no está solo la mujer blanca, está también la mujer negra. Incluso... Y es más, vemos ya, yo por lo menos he visto que frases como la lucha feminista deberá ser antirracista o no será. Y además que pienso que debería ser así. Así que, oye, si tienes una lucha que sea por todas, si tienes una lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, no solo mires por las mujeres blancas, mira por mujeres de todo tipo de culturas. Todas, tanto las africanas, como árabes, como asiáticas, como todas. Entonces, el feminismo, ahora, hoy en día yo veo que el feminismo está más en primer plano que lo que es el racismo. Por lo menos aquí en España, así lo veo. Y así creo que lo vemos muchos. Que el feminismo sí está ahí, igualdad, tal. Pero luego el racismo se sigue mirando a otro lado. Y claro, pues entonces se trata de, se intenta opacarlo. Bueno, la historia dice así. Tras la tercera ola, que comenzó al acabar la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres volvieron a casa, ahí empezó una nueva, salió un nuevo libro que cuestionaba lo que es la mujer. Decía que la mujer no se creaba, o sea, la mujer no nacía, sino que la mujer se creaba debido a sus estereotipos formados por el hombre. Después de esa tercera ola, vino la cuarta ola. Y ahí es donde salieron los diferentes tipos de grupos feministas, ¿no? Tanto el feminismo negro, el feminismo LGTBI y todo eso. Y diciendo esto, ¿no creéis mejor que debería haber una unión? ¿O se tendría que trabajar por separado? ¿Qué piensas, Sandra? Una unión, perdón, entre quienes, ¿puedes repetir esa parte, por favor? Entre todos, ya que al final todos estamos buscando luz, buscamos la igualdad realmente. Buscamos una solidaridad más justa. Si nuestro objetivo es el mismo, ¿por qué no nos unimos? A ver, sería lo ideal, ¿vale? Sería lo ideal, pero hay que ser consciente de que estamos, digamos, España es un país, voy a decirlo así, es un país de blancos. O sea, cierto es que, vale, que ha habido un montón de influencias de africanos y de otras personas de otras partes, pero es un país de blancos, entonces, en la lucha feminista blanca va a ser un poco más difícil que metan a las personas africanas ya por el simplemente hecho de ser diferentes a ellos. No sería lo ideal, por mí lo ideal sería que todos se uniese y que luchásemos solo por un objetivo, pero somos personas diferentes y pensamos de maneras diferentes, entonces, la lucha de uno puede que no sea la de otros, ¿entiendes? Entonces, es algo muy difícil de unificar, me parece a mí. ¿Qué piensas, Patrick? Pero, ¿por qué? Ay, perdón. Digo, ¿por qué es difícil de unificar? Si, tanto una lucha como otra, no deberían, cuando digo una lucha con otra, es decir, feminismo y afrofeminismo. ¿Por qué deberían ser los derechos de la mujer blanca sin más? Es decir, dejando a la mujer negra al margen. A ver, para mí lo ideal sería, vuelvo a decir, que se pudiese luchar desde un solo punto, ¿no? Que el feminismo sea global, vamos, de todas las culturas, etnias y, digamos, entre todas las mujeres. Pero, pensándolo, el hecho de que históricamente ya simplemente el hecho de que las blancas en un principio tenían más poder que las negras, vamos a decirlo así, ya como que nos separa, ¿no? Nos surge esa franja, esa franja que nos separa entre mujer negra y mujer blanca. Luego también la cultura, la cultura en sí es algo que también va a interferir. Ahora mismo una persona se puede adaptar, pero simplemente, te voy a poner un ejemplo claro, ciertas, no siempre, ¿vale? Pero en ciertas parejas mixtas a veces el hecho de que una persona blanca esté con una persona negra choca por las culturas. Entonces, ya que no lo hagan, a lo mejor ya es algo sujeto que la persona, bueno, pues se adapta mucho en una cultura y la otra también se adapta en la de la otra persona, pero las culturas chocan. Entonces, yo creo que también eso es algo que puede influir a la hora de luchar contra el feminismo, digamos, universal, por llamarlo de una forma. Yo digo que, ¿por qué no nos unimos y hacemos, luchamos todos? Porque tenemos el mismo objetivo que es una sociedad justa. No creo que todos tengamos el mismo objetivo, ni de broma. Si no fuese así, ya nos hemos ido juntas hace mucho tiempo. Lo cual lo que yo hago es desconstruir las razones por las cuales nos hemos unido. Y como bien ha dicho Sandra, la cultura es una y la más importante es la identidad del individuo. Muchas veces un individuo puede crear su propia identidad, aunque creo que esto es casi imposible. Y otras veces la identidad del individuo es dada por la sociedad en la que vive y por la forma en que le perciben los demás. Por lo cual, cuando hablamos de un interés común dentro de una sociedad, que puede ser el explotar a otra sociedad para enriquecerse o beneficiarse de ciertas cosas, tanto hombres como mujeres colaboran en ello. Y me da igual de qué raza, de qué color, de dónde sean. No hay una separación ahí entre hombres y mujeres. Ambos están actuando como una unidad para el beneficio de su país, de su pueblo o de su familia incluso. Cuando hay guerras entre diferentes familias. Entonces, todos actúan como una unidad cuando se trata de eso. Entonces, las diferencias entre las personas es un problema. Y es algo que, por ejemplo, Karl Marx no tuvo en consideración. Él creyó que el sistema en sí se iba a destruir porque el capitalismo está yendo por el peor camino y la gente se va a volver todo el mundo socialista. Pero no se dio cuenta de que cada individuo es diferente. Cada individuo tiene sus propios objetivos. Y a pesar de que todos, digamos, queremos un mundo mejor, ¿cuál es el mundo mejor que tú piensas, Yaya? ¿Cuál es el mundo mejor que yo pienso? ¿Y cuál es el mundo mejor que, a lo mejor, Sandra piensa? Puede ser completamente diferente. Y fíjate, a pesar de que seamos de ahí más familia, a lo mejor, Sandra piensa... Bueno, que seamos una familia, Sandra piensa. El futuro es diferente al mío. ¿Entiendes? Entonces, la identidad, que no tomo en cuenta Karl Marx, es importante. Eso llevó al nacionalismo. Eso llevó a la creación del imperio, o bueno, imperio, a la creación de los nazis, ¿no? De... El imperio nazi, de Hitler, etcétera. Porque creyeron que no haría falta hacer nada. Pero la identidad de los individuos es muy importante. Pero igualmente, aún teniendo objetivos diferentes, siempre hay cosas en común, siempre hay troncos, siempre hay unas bases en todo. Justicia. Justicia es una base que todo el mundo tiene. Pero hay gente que cree que la justicia es cortar una mano, Yaya. Después ya... La justicia es meter a alguien en la cárcel y otros que creen que la justicia es poner a alguien en la silla eléctrica. O sea, una palabra puede tener muchos significados, dependiendo de qué perspectiva lo estés mirando y qué es lo que estás metiendo en esa palabra para darle su significado. Eso es lo que digo yo. Bueno, vale, queremos justicia. Vale, pero ¿qué tipo de justicia? A lo mejor la justicia aquí no es lo mismo que la justicia en Pakistán. Y te aseguro que no lo es. ¿Ok? Y puede estar influenciado por muchas cosas, ya sea la religión, ya sea la cultura o simplemente la forma de pensar de esa persona. ¿Ok? Y a lo mejor yo quiero un cambio para un mundo mejor. Pero quizá para mí el mundo mejor es un mundo en el que no haya personas chinas. A lo mejor para otras personas donde no haya personas blancas. Y a lo mejor para otras personas donde no haya personas negras. Y puedes ser feminista tranquilamente y pensar que para ti el mundo mejor es donde no haya mujeres negras. Pero sigue siendo feminista. Eso es lo que encontramos en el momento feminista mainstream, el principal, que es que excluyen a muchas otras culturas. Por el hecho de que su forma de pensar ya sea influenciada por su identidad, por su familia, por su religión, por su cultura, por su país. Es diferente a la suya. Y lo que ven diferente lo llaman opresión. Ya sea que una mujer lleve un velo, ya sea que una mujer decida cocinar o cuidar de sus hijos. El patrón feminista hoy día es el feminismo que se ve en Europa. O sea, los derechos que tienen las mujeres europeas y todo lo que sea diferente, seas hombre o mujer, no es aceptado o no es algo aceptado por las feministas en sí. Las que te decía antes que han creado una institución y ahora mismo lo único que quieren hacer es mantenerla viva y se convierte en algo tóxico. Y por eso digo que tienes que tener cuidado cuando decimos feminismo. Cuando estamos refiriendo a Occidente. ¿Acaso no es feminismo el hecho de que una mujer diga quiero trabajar en mi casa? ¿No quiero ir a trabajar? ¿No quiero trabajar una obra? ¿O no quiero cobrar igual que mi hombre? ¿Eso no es feminismo? Si se trata de elección de una persona en sí, decir lo que él quiere. Siempre que venga ella misma, siempre que venga ella misma, sí. Libra albedrío, eso no sería feminismo. Libra albedrío sería eso. Y todo el mundo tiene un derecho a eso. El feminismo lo que busca es que la mujer tenga voz, que tenga el derecho de elegir lo que ellas quieran. Eso en teoría era el primer feminismo, que la mujer pudiese elegir. Pero lo que se ha visto en la tercera, cuarta, por ejemplo, era más un feminismo de poder. Y por eso siempre hubo el económico, porque se basaba en eso, en poder en cuanto al hombre. Y quizá es el mismo nivel de poder o más poder que el hombre. Y ese es el feminismo que estamos viendo hoy día en los ámbitos de trabajo, que yo en ciertos aspectos no lo veo mal. Oye, ¿qué pasa? Una mujer tiene cobrado lo mismo que el hombre. Vamos a poner cuotas que haya mismo un hombre o mujeres que de hombres en un trabajo. Estoy de acuerdo con eso. Lo único que también no quiero que, si se crea eso, quite oportunidades a esas personas que tienen las cualificaciones de obtener ese trabajo, por ejemplo. Y que simplemente se lo ve a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Y a lo mejor no tiene ni esas cualificaciones. Bueno, esto, el feminismo que se ve en Europa, que has dicho, hay dos tipos de feminismo diferente. Está uno que sería el liberal y otro el radical. Ahora mismo creo que nos estamos enfocando mucho en el radical, que es el que quiere destruir el patriarcado y el que no acepta al otro. Pero también existe el igualitario. De ese hablaba yo al principio, el del radical, que es el que digo que hoy en día, para mí eso no es feminismo. Porque para defender unos derechos o para la justicia que tú pides, hemos visto de cada cosa en la tele, de mujeres manifestándose ante el Congreso semidesnudas. Y que digo, eso no es feminismo. No sé qué es. O sea, puede ser cualquier cosa menos eso. Y en cuanto a lo que ha dicho Patrick antes, que quería recalcarlo, en lo que sí que creo que estamos de acuerdo, es que hay mucho eurocentrismo. Pero es que posiblemente no conozcamos, aún habiendo otros tipos de feminismo, aunque lo hayamos vivido. Y que tenemos más cerca, ya sea por los medios o por cualquier otra cosa, que es el modelo de televisión que vemos. Feminismo es... A ver, hemos definido antes lo que es el feminismo. Y donde haya una mujer, hay feminismo. Pero igualmente el que tenemos tan cerca es ese, el que vemos cada día. Tengo un problema con la forma en la que has definido el feminismo, que es donde haya una mujer, hay feminismo. Yo creo que eso es imponer ideologías. Estamos hablando de una ideología, una filosofía, que muchas mujeres no se suscriben a ella. Y posiblemente estamos hablando de la mayoría de mujeres. No, pero no nació, pero nació debido a que existían las mujeres. Yo creo que has dicho que donde hay una mujer hay feminismo. Sí, exacto. Por eso digo que si yo ahora mismo me voy a Nepal y digo eso, la mujer de Nepal va a decir, pero tú que me estás contando. ¿Por qué? Porque si te vas a una zona rural, muchas de esas mujeres lo más posible es que no sepan lo que es el feminismo. Y aún así están muy felices con el tipo de vida rural que viven. Por eso, una vez que estén felices, eso ya es feminismo. Pero tú no puedes etiquetar a alguien de algo que ni siquiera conoce. Sobre todo cuando hablamos de una ideología política y una filosofía. Es decir, que tú eres esto simplemente por el ser mujer, ya estás etiquetando a alguien. No le estás pidiendo ni consentimiento para llamar o etiquetar a esa persona de esa forma. Se está diciendo que no, no, no. Tú eres mujer, por lo cual ya está, eres feminista. Y creo que esto es otro problema que tienen las feministas. El hecho de que cogen a todas las mujeres, le meten en el mismo barreño y dicen que son todas iguales. Es que pensamos todas iguales, pero la forma de pensar tiene que ser la que dictan las feministas, las mainstream, las que más o menos llevan la batuta en cuanto a la ideología y todo esto. Yo aquí no pienso lo mismo, la verdad. O sea, cuando digo donde hay una mujer hay feminismo, no es que la esté diciendo que es feminista o sí. Sino que estoy diciendo simplemente que el feminismo busca el... A ver. Vale. Cambiamos de tema, no me explico. ¿Alguien le puede ayudar? Creo que te refieres a que al ser el feminismo un movimiento social que busca igualdad entre mujer y hombre, pues donde haya una mujer en medio de hombres, pues estará esa búsqueda de igualdad por parte de la mujer, ¿no? A eso creo que te refieres. Sí, o no simplemente búsqueda de igualdad, porque hay gente que define al feminismo no como búsqueda de igualdad, sino como empoderamiento de la mujer. Es por eso que una mujer que se empodere en sí misma, empoderamiento no simplemente significa yo quiero llevar, yo quiero ir a trabajar. También te puedes empoderar diciendo, mientras tú quieras, mientras sea tu voluntad, la que ejercitas y digas, yo estoy contento quedándome a casa, o yo, da igual, da igual lo quieras, pero mientras seas mujer y puedas elegir por ti misma, eso ya es feminismo, aunque tú no seas feminista. O sea, como que no te impongan, no te impongan tus libertad, o sea, tus. Claro, mientras no te limiten, si se limita a alguien, pues eres tú mismo, ahí no hay problema. Para mí eso ya es feminismo. Pues se escucha un ruido, no sé si soy yo solo o no sé quién sea el micrófono. Sí, yo lo llevo el ruido hace un minuto y medio. No sé si es. ¿Lo escucháis? Ahora no, ahora se ha ido. Ahora no. Vale. Yo diría en cuanto a eso, porque nos enfocamos en la mujer sin pensar en el resto de personas que existen en este mundo. Libertad. ¿Qué es libertad? Decimos libertad, ¿a qué nos estamos refiriendo? No, no, pero yo estaba hablando. Yo estaba hablando ahora mismo sobre ese punto exacto, que donde haya una mujer hay feminismo, se ejerza o no. Y si no es libre, ¿qué pasa? No hay feminismo ahí. Entonces, ¿cómo sabemos? Si no es libre, ¿cómo va a haber feminismo? Cuando hay una mujer libre, que ejerza su propia voluntad. Claro, y ahí es donde yo veo el problema con la definición en sí de libertad. ¿Qué es libertad? ¿Con qué lo estamos comparando? ¿Y quién es la persona que nos oprime? Porque en muchos aspectos no somos libres. No, aquí no estoy hablando de opresión. No estoy hablando de opresión aquí. ¿Y quién te priva de libertad, entonces, si no la tienes? ¿Quién te priva de libertad si no la tienes? Sí. Hay numerosos factores. Pero igualmente no estaba hablando de opresión ni nada. Simplemente, repito, donde haya una mujer que ejerza su propia voluntad, ya es feminismo. Por eso te digo que si no lo ejerces, está suprimido de alguna forma. Entonces no hay feminismo. Entonces no existen, o a lo mejor hay una libertad, o lo que tú consideras que es una libertad, que puede ser irte a la discoteca, ok, o puede ser comer a las 12 en vez de a la una, como te dicen tus padres. Entonces, ¿a qué nos referimos en cuanto a las libertades? ¿Sabes? Y ahí es donde yo entro en otro terreno gris que mucha gente dice, ok, libertades, ¿a qué te estás refiriendo exactamente? Pero cuando nos comparamos una persona con otra y comparamos lo que tú tienes como ser humano y lo que yo tengo, podemos mirar al dinero, podemos mirar lo que nos podemos permitir como seres humanos, etc. Siempre vamos a decir, no, yo estoy más oprimido que tú porque no tengo acceso a esto. Porque a lo mejor tú tienes un salario más alto, pero tienes un salario más bajo, etc. Ahí es donde tengo también otro problema con las feministas. Cuando hablan de las libertades que no tienen las mujeres en ciertos aspectos comparadas a los hombres. Que en realidad yo creo que no es cierto. Muchas libertades que los hombres no tienen. Por simple hecho de ser hombre no te da libertades. Es que no hay un maldito libro con un manual que dice, tú eres hombre, tienes esto, 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 y tú eres mujer, y tienes esto, esto, y esto. Pero en cuanto al trato te puedo decir que sí, hay individuos que tienen actitudes machistas hacia las mujeres, y esto debe de ser perseguido legalmente. Pararlo no va a ser posible, ya te lo digo yo, pero perseguidos, y como he dicho antes, no quita el hecho de que no exista, lo contrario. Eso sí. Habría que hablar de eso porque también hay cosas que se ocultan. Bueno, no es que se oculten, pero no se habla de esto también. A ver, pero sobre la libertad, ¿qué problema tenías que has dicho que tienes un problema con la libertad? La libertad se define de diferentes formas. Y cada individuo, yo creo, no quiero entrar en todas las definiciones, pero cada individuo tiene su forma de definir su libertad. Lo que puede significar batir libertad para mí puede significar completa opresión. Y es lo que pasaba cuando las mujeres blancas pedían libertad por un lado, mientras que las mujeres negras seguían siendo oprimidas en los Estados Unidos, o incluso en las colonias que tenía Europa, en África. Y lo mismo en muchos otros aspectos. A lo mejor tú puedes decir, yo quiero una libertad que es poder hacer X cosa, pero no sabes cómo le va a afectar a otra persona. ¿Entiendes? Quiero ir al bar, ¿vale? Él es libre de hacerlo. Pero ¿y la persona que te tiene que servir la copa? ¿Es libre de decir, no te voy a servir la copa? No, porque, ¿en qué sentido? Libre, si hace eso, puede que pierda su trabajo. Sus acciones tienen consecuencias. Y ahí es donde se limita tu libertad, de cierta forma. Hay ciertas normas, como has dicho antes tú, ciertas responsabilidades que tienen las personas. Que quieras o no, te deprimen de ciertas libertades. Y quizás estoy hablando aquí a un nivel muy micro, ¿ok? Y no estoy hablando a nivel más mayor en cuanto a derechos de votar, etcétera, lo que quieras decir. Pero los seres humanos en sí estamos condicionados de muchas formas, de muchos aspectos, los cuales no pensamos a veces. Y las acciones que nosotros tomamos pueden significar la falta de libertad para otras personas. Y lo hemos visto en muchos casos en la historia. El liberalismo, el feminismo liberalista, el liberalismo en sí, quitó las libertades a la gente del continente africano. A pesar de que la gente europea se liberó, por así decir, de sus sistemas feudales, empezaron a leer, empezaron a ir a la universidad, a estudiar. Los estudios se podían ceder, podían subir en la sociedad, ¿no? Con el sistema capitalista. Eso significó lo peor para el continente africano. Fue la mayor explotación que existió en la historia para ellos, seguido por esclavitud. Por lo cual, la versión de libertad que tenían los occidentales, sobre todo los ricos, los que querían beneficiar de la explotación de la gente africana, para los africanos eso no fue libertad. Para nosotros fue esclavitud, fue colonialismo, neocolonialismo, y sigue siendo un sistema, por así decir, racista, el cual no nos permite avanzar en muchos aspectos en la sociedad en la que vivimos. Yo creo que la libertad para uno puede tener efectos completamente muy negativos para otras personas. Pedir libertad de ir, salir de tu país para explotar a otra gente. Eso es libertad. ¿Entiendes? Pero la gente que está explotando, ¿qué pasa? Eso no son libres de tomar una decisión. Pero diría, o sea, libertad también tiene un límite. O sea, una vez que tu libertad influye negativamente en la libertad de otra persona, se anula tu propia libertad. Ya no es libertad. Tuviera otro nombre, pero libertad ya no se podría llamar. Claro, eso es lo que hay en la libertad negativa. Es cuando tus acciones pueden afectar negativamente a la libertad de otros. Y es lo que dice, ha dicho que es, tus derechos, cogiendo los derechos como algo que te da libertad, tus derechos terminan donde empiezan los míos. Existe una barrera ahí. A lo mejor tú quieres ciertos derechos, pero el simple hecho de que yo exista, no te vas a poder permitir esos derechos. Porque yo voy a estar pidiendo los míos también. Y pueden ser completamente diferentes. Conhechos andrantes pueden ir de tu cultura, de tu religión, etc. ¿Me entiendes? Y yo creo que muchos conflictos que encontramos en la sociedad hoy día es exactamente por eso. Es exactamente por eso. Tengo diferentes formas de ver la realidad. Apunto para la conclusión. Es verdad. Bueno, recordaros, chicos, que este debate, esto no es para saber quién tiene la razón y quién no, sino aquí queremos, al final del vídeo, sacar una conclusión. Algo que nos ayude, tanto a nosotros como a la vida privada, como a cualquier persona que vea este vídeo. Ok. Daros las gracias por las aportaciones. La verdad, esto está siendo muy interesante. Y estoy aprendiendo mucho, ¿eh? Gracias a los tres. Vamos con esta pregunta. Sería un repaso de la historia. ¿Es lo mismo el feminismo actual? ¿Creéis que fue lo mismo que la primera ola? ¿Y defienden aún las mismas cosas o han salido cosas nuevas que defiendan? Creo que la vista está que no es lo mismo. O sea, yo creo que para nada es lo mismo. Porque entonces se luchaba por que tuviesen esa visibilidad, que se les diera los mismos derechos que a los hombres, ¿vale? Y además, bajo mi punto de vista, la hacían de forma, digamos, adecuada, ¿sabes? La que dices, oye, que esta lucha que están haciendo, pues sí es digna. Pero, como he dicho antes, hoy en día, ya por cualquier cosa, sí que es cierto también que cualquier cosa que se haga o se diga por parte de un hombre, ya se mira con mucha lupa, ya se analiza todo lo que dice o hace. ¿No piensas que eso esté bien? No darle demasiado libertinaje a otra persona. Bueno, a ver, una cosa es libertad y otra es libertinaje, está claro. En su día lo que pedían era, bueno, lo que reclamaban, lo que exigían, no pedir, sino exigir. Era esa, digamos, libertad, libertad, derechos. Pero hoy en día, cualquier cosa ya tienes que, por cualquier cosa ya se hace un mundo, ¿sabes? Es decir, por cualquier acto, por muy pequeño que sea, que digas, puede parecerlo, pero no lo es. No es machismo. Pues entonces ya se hace una bola de ello y ya se, ya pues te tachan de machista, te tachan de lo peor de todo, ¿sabes? Entonces ya, pues, en cuanto a eso sí que ahí tenemos la piel un poquito fina. Vale. Gracias por el aporte. Sandra, ¿qué piensas tú? ¿Es lo mismo que fue o se siguen defendiendo las mismas cosas como mujer? Pues yo pienso un poco como Alberto, la verdad. Lo que fue antes no es lo que es ahora, más que nada por las no... Yo entiendo que al principio era más, se buscaba esa igualdad. Ahora, en cambio, pues está este feminismo radical del cual yo no comparto. Y obviamente, pues, pues eso no es lo mismo. No es lo mismo antes que ahora. Sin más, es muy claro. Es verdad que se ha hecho un zoom a la sociedad, ¿no? Antes era, se buscaba algo más grande y ahora cada vez se está mirando las mismas. Sí, es como que cada vez nacen como nuevas, digamos, grupos, ¿no? Unos que luchan por el soy feminista, la mujer, al final termina quedando por encima del hombre cuando no es eso. Y no sé quién lo comentó antes, pero que hay veces que el hombre queda como... Siempre tiene la culpa de todo, ¿no? Parece que el hombre siempre está ahí y lo mínimo que hace el hombre ya automáticamente se le cuelga la medalla de machista. A veces yo creo que hay que mirar exactamente lo que realiza esa persona y el por qué, ¿no? El por qué crees que es un machista. Porque a veces creo que se exageran bastante las cosas desde mi punto de vista. Pero bueno, eso es un poco más subjetivo. Vale. ¿Qué pensaríais de los micromachismos, entonces? Patric. Siempre tengo problemas cuando empiezan con micromicroracismo, micromachismo. Es que... Vale, puede que exista. Ok. Pero llevar todo hasta ese nivel yo creo que ya es exagerar. Micromachismo es abrir la puerta a una mujer y permitirla entrar. Como se lo hago a mi colega de trabajo, ¿sabes? O a una mujer simplemente por respeto. Y quizás algo que me ha enseñado mi madre misma. Mi madre anda a criticar por exactamente lo mismo. No irías a enseñarse a tu hijo porque una mujer necesita que un hombre le abra la puerta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es una pelea entre hombre y mujer. A pesar de que quieras o no, estemos destinados a estar juntos para poder procrear y seguir trayendo seres humanos a este mundo. Pues que el propósito no es ese. Entonces, esto es como entrar un consenso, ¿no? Algo en lo que ambos estemos de acuerdo. Y lo que veo es que el movimiento feminista actual... Hay muchos movimientos feministas, ¿vale? Muchos, no dos. Hay, se puede decir, hasta miles incluso. Pero el más conocido está trayendo esta mentalidad que yo considero súper tóxica y lo veo libertinaje completo, ¿entiendes? Busca libertad pero se convierte en libertinaje. Está ya fuera de las normas, está fuera de lo moral a veces. Como ha dicho Alberto antes, lo que entendemos como moralidad. Que para ellas no lo es. Pero quizá ir en tetas o completamente desnuda delante de un edificio y que pasan niños que salen del colegio y cosas así, eso es puro libertinaje. Ahora sí, cómo se define el libertinaje y el que estamos cogiendo como barómetro para ver la diferencia entre la libertad de esas mujeres y su libertinaje. Creo que es la sociedad en la que vivimos, la cultura y en muchos aspectos la religión a la cual nos hemos suscrito, ¿no? Que eso de la desnuda en la religión se prohíbe un poco, pero quieras o no, somos seres naturales y no hacemos desnudos. Para ellas es así. Pero en la sociedad en la que vemos, mucha gente lo ve como libertinaje. Entonces, quieras o no, ya están abusando de su libertad y su libertad está afectando de forma negativa la libertad de otros individuos. Entonces, yo más o menos lo veo así. Vale. A ver, antes os pregunté a todos si vivíamos en una comunidad o sociedad machista. Y creo que... Vale, Sandra me respondió que no, aunque hay individuos que son machistas. Alberto me respondió que no tampoco, ¿no? Pero me dijiste que dependiendo del país podría ser así o así. Y Patrick me dijo que sí. Que sí que había. A ver... Es verdad que te corté, ya, ya. Dije que dentro de la comunidad africana hay etnias que son patriarcales y matriarcales. Pero que dentro de esos sistemas igualmente hay personas machistas que no sociedades, ¿vale? Es eso. Ok, lo mismo que Sandra, entonces. Sí. Vale. Sí. Sí, después de tanta lucha aún sigue habiendo machismo, ¿creéis que entonces qué se ha logrado con tantas luchas? ¿O es que aún habiendo tantas luchas el hombre o la mujer aún no le hemos asimilado? O sea que aún falta mucho trayecto. Empezando por en casa de cada uno. ¿A qué te refieres con luchas? Las diferentes luchas, tanto literarias como las protestas. Los diferentes movimientos que han habido, los boicots, por ejemplo. las diferentes uniones. Como digo, es que no era necesario, por así decir, el feminismo. Igual que no es necesario crear una ideología para los esclavos que se escapan de la plantación. No vamos a decir ahora no, eso era negrifobia, yo qué sé. No, no hace falta crear una ideología para todo. Y el problema es que cuando creas una ideología estás creando una patente, estás creando un copyright. Es lo que pasa ahora con el feminismo. Que cualquier mujer que lo intente usar para definir su lucha específica contra un sistema patriarcal, contra ciertos actos machistas, si ya usa la palabra feminista, ya está, ya el significado que nos sale en la cabeza es el feminismo occidental. Cuando lo que ella quiere expresar es otro tipo de feminismo. Por eso yo siempre digo que a veces hace falta cambiar el nombre. Si es que la cosa es en ciertos aspectos parecida, pero en muchos diferente. Porque en cuanto mencionas feminismo, ya sabemos de dónde viene. Ya sabemos quién trajeron esa ideología. Como he dicho, no era necesario porque los movimientos sociales no siempre necesitan una definición ideológica o filosófica, a pesar de que haya, como has dicho antes, mucha literatura, etc. Pero muchos simplemente ocurren porque tienen que ocurrir. Los esclavos que se escapaban de las plantaciones se escapaban porque no querían que les diesen nativazos. Y es que no era una forma de vivir, simplemente. No hemos creado una ideología fuera de eso. Pero cuando creas ideologías, tú das el sentido, la forma a esa ideología, incluso de alguna forma dictas cómo se ha utilizado esa ideología. Y cualquier persona que lo quiera utilizar de alguna u otra forma se encuentra con esos parámetros. Al fin y al cabo, es los parámetros que nos encontramos cuando nos expresamos con lenguas occidentales y cuando nos expresamos con lenguas de nuestros orígenes. Incluso con el árabe, por ejemplo, tú que eres musulmán, hay ciertas expresiones que son completamente diferentes y a lo mejor no existen en los idiomas occidentales, etc. Yo creo que es lo mismo con el feminismo. Te creas ciertos parámetros del cual no te puede salir y a veces mencionar ese nombre simplemente ya te lleva a la historia que acabamos de hablar ahora, que es el problema que nos encontramos. ¿De qué feminismo estamos hablando? ¿De qué mujeres estamos hablando? ¿Por qué generalizamos? Si estamos hablando de un pequeño porcentaje de mujeres que viven en Occidente, ¿qué pasa con el resto del mundo? Estamos cayendo bajo los mismos errores que cae el feminismo, que es querer presentarse como el centro del mundo y estamos excluyendo a las otras mujeres que pertenecen a otras religiones, o sea, la mayoría del mundo. En cuanto al porcentaje, la gente que vive fuera de Occidente son la mayoría. Estamos excluyendo por completo sus culturas, su forma de ver su relación entre hombre y mujer y estamos cogiendo la forma de ver la relación entre hombre y mujer y las mujeres occidentales y lo estamos aplicando a las mujeres de otras culturas y de otros países. Entonces, como digo, yo creo que es que no era necesario en cuanto a luchas salir ahí con una pancarta, manifestarse. Para mí eso no es lucha. Vamos, para mí eso es una broma comparada a la lucha que han tenido que pasar las personas, hombres y mujeres negras, para poder salir de esos sistemas de Jim Crow, de esclavitud, de colonialismo que les han implantado. Eso sí lo vi en la lucha y murieron millones de personas. Se cortaron la cabeza, manos, se quemaron a millones de personas. Lo que han hecho las mujeres occidentales en Europa es lucha, vamos, para mí eso es una lucha, protestas no lo veo como lucha. Por eso, las cosas no han cambiado mucho. Que no ha sido una lucha, ha sido una incorporación dentro del sistema y ha sido una otorgación, por así decir, les han otorgado ciertos privilegios que no se lo dio a las mujeres negras y que ahora esas mujeres lo siguen teniendo y siguen siendo privilegios. El día que quieran cambiarlo lo van a cambiar. ¿Y por qué? Porque no han destruido el sistema al cual es oprimiante. Lo único que han hecho es unirse a él y formar parte de él y querer seguir sobreviviendo dentro de este sistema de cualquier forma. Vale. Hablando de destruir el sistema, lo que quiere el femenino radical es justamente eso, rehacer el sistema patriarcal donde podemos estar de acuerdo es que ahí recibe el problema tanto para la mujer como para el hombre ya que crea una imagen del hombre y crea una imagen de la mujer. Supongo que ahí sería el problema raíz. Claro, pero creo que hay niños, animales, hay personas de otros colores de piel. El problema en sí para ella se ha patriarcado, para el resto del mundo no lo era. Para el resto del mundo era el capitalismo explotativo, simplemente. Y ellas y sus maridos que iban a países tercermundistas a explotar. Por eso digo que a veces nos centramos mucho en lo que ha ocurrido aquí y nos creemos que es eso. Por eso digo que ahí está el copyright, que somos incapaces de poder ver esta situación desde la perspectiva africana que en muchos aspectos es completamente diferente, completamente lo opuesto a lo que es la experiencia occidental. Y lo cogemos como algo de lo que no puede no salir. Y ese es el problema, esos parámetros que te ponen estas ideologías occidentales. Que no somos capaces de mirar nuestra historia y ver lo que hacíamos y basarnos en eso para crear nuestros propios argumentos. Entonces, hay que sacar literatura de los libros de los sitios en los que estudiamos, que son escuelas occidentales. Y es donde yo veo el eurocentrismo. Igualmente, el eurocentrismo está en nuestra mente, a pesar de que es una mente híbrida, y también está en todas estas ideologías que estamos utilizando hoy día. Y es muy difícil, muy difícil escapar de ello. Yo creo que para ellas el problema es el sistema patriarcal, pero yo creo que para muchas personas el sistema patriarcal, algunos no saben ni lo que es, no es nada que puedes ver con tus ojos. Es una serie de leyes, una estructura en sí que oprima a la mujer en Occidente, pero para otros no es el sistema patriarcal. Para otros es que hay corporaciones internacionales que están explotando sus recursos naturales, se tienen que arriesgar su vida en el mar para poder comer. Para otros es el hecho de que hay una cultura hegemónica que está españoles alrededor del mundo y que está influenciando en todos los aspectos todo lo que tenían ellos. Están perdiendo su cultura, su religión y su forma de ser. Para otros es que están asimilando de forma forzada una identidad que viene de un sitio específico geográficamente que es Occidente. Entonces, como digo, la eliminación del patriarcado puede ser una victoria para estas feministas, pero para otras personas les puede dar completamente igual y va a tener cero cambios en su forma de vida. Ok. Hablando de feminismo y capitalismo, ¿qué os parece si hacemos... Vale, Patrick, te he escuchado y la verdad sí que tienes razón. O sea, muchas veces... Nunca hay más eso. Nunca hay la razón. Hablamos... No, 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 ya lo he dicho antes. Esto no es para saber quién tiene la razón o no, pero simplemente para aprender. Es por eso que muchas veces nos olvidamos de eso, de mirar... Somos africanos, pero muchas veces nos centramos demasiado en Europa cuando pedimos que nos centremos en África y en nuestra propia historia. Yo mismo me incluyo en esto, en este mismo. Durante este tema me he dado cuenta que he hablado mucho desde el feminismo desde el punto de vista eurocentrista y la verdad en esto sí que tendría que... Vale, a ver. Antes se habla de capitalismo. ¿Qué os parece si hacemos para finalizar esto y después haremos una conclusión a ver cada uno que también que aprendió, que no aprendió, que le ha gustado, que no le ha gustado? ¿Qué os parece si damos un breve repaso en Angela Davis? Ya que se centraba en la lucha y clases, en el feminismo, en el antirracismo, el militante de las panteras negras, ¿qué os parece si su ideología, su historia en general? ¿Es un icono el feminismo, un icono mundial? ¿La resistencia? ¿Podemos empezar por Sandra? ¿Qué os parece yo personalmente prefiero que otra persona hable porque no conozco muy a fondo la historia de Angela Davis, soy sincera, entonces, prefiero no hablar por hablar. Vale. Alberto. Bueno, yo lo poquito que sé de Angela Davis, sé que ha sido una activista antirracista, feminista, etc, etc. Yo sí que la consideraría como un ejemplo de resistencia y resiliencia, porque ella, además de ser negra, es feminista y lesbiana. Es decir, ya no solo estaba dentro del movimiento antirracista y el movimiento feminista, sino también del movimiento LGTBI. Entonces, luchar contra todo ello, luchar por todo ello, pues, para mí sí que es un ejemplo de lo que es la comunidad negra, porque yo creo que la comunidad negra, es decir, africana, afroamericana, afrodescendiente, es una comunidad resistente y resiliente, que hemos pasado por mil cosas y seguimos pasando y a pesar de todo, pues, seguimos ahí peleando, seguimos ahí al pie del cañón. Entonces, Angela Davis, además los ha hecho todo esto por los, o sea, ha luchado por los negros, por las mujeres, por las mujeres, diría, creo que por las mujeres negras, creo, y por el colectivo LGTBI. Entonces, y además, después de haber luchado con todo ello, pues, es considerado un icono y personalmente yo la considero como alguien joven, la ha estado, es una persona que, digna de, vamos, digna de admirar. Lo que tiene mérito de ella misma es el hecho de crecer en, porque donde se mudó, era la única familia negra y ahí había mucha violencia. Ella veía violencia desde pequeña. Tiene mucho mérito ver violencia a primera cara y aún así seguir. el hecho de no rendirse cuando, cuando, cuando estás oprimido lo más fácil es apartarse, pero dar la cara e incluso mostrarte, dejarte encarcelar, pasar tantas penurias y después no rendirte es mucho mérito. Pues sí, la verdad es que sí. Ok. Patrick. A respecto, me gusta su trabajo durante su tiempo los Black Panthers, definitivamente. Una mujer muy revolucionaria, socialista, hará parte del Partido Comunista americano, profesora de universidad, una mujer que va alrededor del mundo cobrando y dando discursos y sobre todo se involucra mucho en la lucha de las personas africanas afroescendientes en diferentes países. Ahora, la crítica es la misma crítica que tengo a Nelson Mandela. Para mí, Angela Davis es el perfecto ejemplo de la persona que empieza una revolución para destruir por completo un sistema y al final acabo uniendo y luchando de una forma académica. O sea, dejamos las armas y ahora las hacemos de forma literaria. Y al final, esa es la última revolución que quiere que el sistema hagas. No les interesa que sigas, que seas consistente en cuanto a usar armas, una revolución para dar la vuelta al sistema por completo, como se hizo, por ejemplo, en Hungría, los húngaros contra los austro-hungaria se llamaba antes, no sé si está en español, la austro-hungary y los húngaros revolucionaron, venga, fuera los austríacos, ahora este país es nuestro, vamos a nuestro país, nos apuntan las reglas, etc. Angela Davis lo veo como la persona que se ha incorporado finalmente al sistema y eso yo lo veo como una rendición. A pesar de que, al igual que yo, sigue intentando cambiarlo de una forma u otra, ya no es tan radical como lo era durante los Black Panther, que es cierto es que también los tiempos van cambiando, cuando se incorpora la gente negra de ser unas personas completamente excluidas, que les da igual lo que pase, quieren simplemente ser introducidos en ese sistema, a introducirles, ahora ya forméis parte de ese sistema, entonces su experiencia también se basa en la experiencia de la mujer afroamericana y los problemas que han existido ahí, ahora mismo yo creo que Angela Davis de muchos países africanos no se ha sentido edificada absolutamente con nada, ni con las tradiciones, ni con la cultura, ni con la religión, ni con la forma en la que actúan muchas mujeres africanas y creo que en muchos aspectos terminaría criticando la forma en las que son, con lo cual creo que ha caído bajo esa trampa de ver todo desde un punto más occidentalizado, a pesar de que muchos me criticarán por esto, pero el apoyar al feminismo una mezcla completa de diferentes ideologías, de diferentes movimientos, que si socialismo, comunismo, feminismo, LGTBI, sé que eso forma parte de su identidad, pero es donde yo critico mucho, mucho a estos movimientos, sobre todo al feminista, que es feminista y al final, ahora mismo el movimiento feminista incluye todo tipo de cosas, y al final acaba incluyendo incluso al movimiento de la mujer negra, y lo están influenciando demasiado, entonces Angela Davis para mí es un icono, yo considero a las personas personas, nada más por encima de eso, le doy mi valor que te doy a ti, Yaya, su transcurso en su vida ha decidido hacerlo y bueno, no diga las dones a gente, yo veo a todo el mundo por igual, Angela Davis y Yaya para mí son iguales, les amo como personas, en cuanto a las cosas que han hecho, cuando así es necesario todo el mundo tiene que hacer las cosas necesariamente, y yo personalmente no soy de las personas que me gusta que se den galardones y cosas así, pero sí entiendo que ha hecho un gran trabajo y creo que desde lo que ella piensa de su punto de vista es un gran trabajo y yo también lo veo, ya te digo, el trabajo que hizo al menos dentro de los Black Panther y tal, o ya vi que a pesar de que muchos hermanos y hermanas seguían ahí, ok, luchando, como que tiró un poco sus armas, pero piensa que las armas eran para defenderse de la brutalidad policial una vez que ya no le hacía falta defenderse o al menos sí, una vez que ya no hacía falta el uso de tantas armas no va a seguir con las armas. Ya se puede apoyar en las armas en Estados Unidos, sobre todo ahora hay un montón de milicias en Estados Unidos que se están armando hasta los dientes, están preparados para dar un tiro a un policía o a un soldado si es necesario y creo que en los Estados Unidos tener armas es algo ya natural y sí, creo que estás explicando lo que he dicho antes que es que las armas se han tirado como has dicho porque no hace falta pero el hecho de la transición de hacer falta no hacer falta yo creo que ha sido una rendición porque lo que ha conseguido el sistema es incorporar a estas personas dentro del sistema y ahora viven bajo las mismas condiciones que les está poniendo el sistema pero en cuanto a logros que hayan conseguido respecto a lo que ellos necesitaban a lo que ellos querían no creo que se haya conseguido porque si no no seguirían protestando hoy día no se seguiría matando a gente negra por las autoridades o sea, el policía es una persona que representa a la autoridad ni las mujeres en cierto aspecto seguirían siendo abusadas en el aspecto en casa etcétera hay ciertas luchas que yo personalmente creo que nunca se van a ganar porque son cosas que pasan simplemente porque somos humanos y nos relacionamos unos con otros por lo cual que hay una ideología creo que no era necesario no creo que fuese necesitar un movimiento no tiene por qué siempre tener una ideología detrás muchas veces simplemente la gente se harta y venga a matar a dueños de plantaciones como hizo Turner por ejemplo y ya está una ideología simplemente le matamos y buscamos nuestra libertad a pesar de que luego dentro del sistema capitalista los mismos esclavos morían de hambre que no tenían lo que tenían las personas blancas que es estudios capital riqueza acumulada etcétera y al final lo que pedían era unirse a ese sistema hubiese pasado lo mismo si esos ex esclavos hubiesen vuelto a África y África fuese un continente que no estuviese bajo la colonización etcétera posiblemente no pero el hecho del hecho de que eso hubiese pasado ahí es lo que les llevó a querer incorporarse dentro del sistema y creo que Ángela Davis es parte de ellos y creo que tienes que ver la diferencia entre la nación de Islam sobre todo Malcom X que buscaba la completa independencia de las personas negras querían que les diesen un terreno en los Estados Unidos el cual ellos pudiesen crear su estado en el cual viviesen ellos sus propias leyes eso yo diría que es más libertad que el hecho de lo que quería Martin Luther King que era simplemente que les aceptasen al igual que aceptaban a las personas blancas en la sociedad lo cierto es que ambos movimientos ninguno ha ganado a pesar de que Martin Luther King ha sido casi aceptado o sea el que ha sido más moderado es el que han aceptado pero el más radical de ninguna forma lo han aceptado ya te digo antes de Malcom X estaba Marcos Garvey que lo que quería era devolver a todas las personas africanas afrodescendientes devuelta a África porque a lo mejor tú puedes decir tengo una isla soy parte de un estado en los Estados Unidos pero eso no es lo mismo que decir tengo un continente y eso es lo que decía él muchas personas los jamaicanos por ejemplo y estas islas del Caribe incluso los americanos brasileños negros ¿por qué no han decidido volver? si fueron ahí en contra de su voluntad ¿por qué no han decidido volver a su tierra nacimiento? a pesar de que mucho lo están haciendo ahora mismo pero y eso es lo que yo considero una derrota y veo que Angela Davis es parte de esta transición en la cual a la gente que es superrevolucionaria etcétera se le incluye dentro del sistema se le da ciertas concesiones como respetar sus derechos como se hace a Angela Davis si no la daría un tiro en la cabeza y te digo que no creo que esto sea algo que se tenga que pensar dos veces pero el hecho de aceptar el sistema es suficiente para que el sistema deje de molestarte en muchos aspectos y que te dé ciertas concesiones pero respeto su vida su trabajo pero no no está libre de críticas porque hay mucha mucha gente de nuestra comunidad que ya escucha a Angela Davis ya está no hay que criticarla ni nada todos somos seres humanos y todos tenemos algo en nuestra vida que se puede nadie se libera de críticas nadie ni mi madre fíjate vale dicho esto una conclusión que saco de este tema sería hablando de los derechos el dinero es lo que te da los derechos así que la igualdad de las personas se basa principalmente en las clases sería algo que hemos sacado de este debate igual que la igualdad y también que el feminismo actual no es lo mismo que el anterior veo que este feminismo el radical está muy criticado por todos nosotros y si es así será por algo lo que me sorprende es el hecho de que lo llamamos radical simplemente porque lo vemos que está fuera de las normas que conocemos hoy día no bueno el feminismo liberal antiguamente yo creo que directamente no lo llamo feminismo yo diría que es radical porque yo diría que es radical porque quiere romper con el sistema cualquier cosa que sea tan extremo como romper con el sistema actual se tendría que llamar radical porque es un punto muy muy lejano de lo que es pero la connotación de la palabra a veces es bastante negativa yo creo que el utilizar y ahí está otra vez los parámetros que te da el lenguaje no el utilizar para radical que ha sido usada muchas veces por la misma institución que ha radicalizado a esas personas creo que a veces se roñó también antiguamente en África querer la independencia era radical a pesar de que te están cortando el brazo que es lo más radical dime que la independencia o que te corten el brazo a ti a tu familia sino otra es la cantidad exacta de caucho cada día y no había discriminación era una abuela un hombre una mujer un niño te cortaban las manos en el Congo si no traías la cantidad de caucho entonces ¿quién era el más radical en ese sentido? el radicalismo entiendo que dices que puede definirse como las personas etcétera quieren encontrar un cambio al sistema un cambio completo una persona radical prácticamente lo digo una persona que está fuera de la olla literalmente y a veces las normas en sí son bastante radicales depende de la perspectiva para que la mire posiblemente sea un nombre que la han elegido así vamos a buscar la definición a ver qué dice ¿cómo se llama? ¿la RAE? ¿la RAE? perdona perdona Alberto que te he cortado sin querer no nada si era eso que para mí ya no es que sea radical es que directamente para mí no es feminismo eso se supone que está buscando una igualdad pero es que eso ya es se va un poco de madre como bien habéis dicho ya es libertinaje aquí pone radical leo la definición política es partidario de reformas extremas extremoso tanjante intransigente es lo que dice más o menos y el resto es más biológico nivel la RAE pertenecer a una RAE etcétera en cuanto a estas palabras que están usando aquí no sé el mismo sistema en sí pues lo puedes considerar radical en ciertas cosas hay gente que ahora mismo dice esta ley de COVID es radical no me gusta porque no pasa en mi casa radical siempre que se siempre que se quiera un cambio brusco ya es radical un cambio de imagen yo vengo con otro con totalmente diferente y ya me he hecho un cambio radical ¿pero desde qué perspectiva? aquí o sea no es perspectiva sino cambio pero cambio es cambio sin más ¿por qué llamamos a cambio radical? vamos a ver ese adjetivo que significa extremo o sea de la primera fase a la segunda fase si tú ves que es como hacer dos fotos y en una foto la haces completamente diferente ese cambio esa transición es lo que la radicaliza es como darle la vuelta ya aquí no creo que se trata de perspectiva sino simplemente de eso el cambio que una foto no es la misma que la primera al ser tan diferente ya es radical ¿y por qué eso aplica a la política cuando estamos hablando de derechos? ¿es radical decir oye no me mates o quiero que quiero votar? sí el sistema no es así en sí yo creo que pero o sea antes has dicho que incluso que has dicho los esclavos perdón que no me acuerdo que eso era también radical bueno no he dicho que no necesita de una ideología el hecho de que los esclavos quieran irse de sus plantaciones ¿te refieres a eso? y eso era radical ¿no? el querer irse no era radical era simplemente que lo querían hacer no querían ser esclavos y ya está estaban luchando por lo que ellos consideraban sus derechos ¿no? querían volver a su hábitat a tener sus libertades pero sí como digo tiene sus connotaciones si es el gobierno el que te dice esto es radical yo lo veo como connotaciones bastante negativas pero desde el otro lado ok decía antes a lo mejor a veces el ¿cómo se dice? el luchador de libertad uno ok puede ser un terrorista para otra persona entiendo lo que te digo y a lo mejor el gobierno lo ve como radical pero las personas que apoyan a esos luchadores por la libertad no lo ven radical lo ven esencial y necesario porque el radical es el gobierno en sí que está oprimiendo sus libertades y les está oprimiendo en general en muchos aspectos ¿no? por eso digo que a veces el lenguaje nos limita mucho en cuanto a estas cosas no es que la raíz es que radical es esto no radical es el cambio total de algo vale pero a mí ¿cómo va a ser radical el querer cambiar un sistema que es que me está matando? yo no veo radical sino algo esencial eso sí el problema a lo mejor sea el significado subjetivo que pillemos de cada palabra mejor tenemos que dejar la subjetividad de un lado bueno no es posible al 100% pero al menos centrarnos simplemente en la palabra en me fascina que digas esto cuando estás hablando de feminismo de filosofía de ideologías políticas nos estamos saliendo de las normas y del uso de las palabras en todos los aspectos en esta conversación nos han salido mil veces y estamos mirando todo desde una perspectiva diferente estamos abriendo nuestra cabeza saliendo de esos márgenes que nos da la sociedad intentamos verlo pero radical es una palabra que no solo se limita al feminismo o a la filosofía el radical es una palabra simplemente ya pero ahora mismo aquí en Inglaterra se dice que un musulmán es radical ¿tú crees que yo pueda aceptar eso? que alguien diga que un musulmán es radical y se ve bien visto simplemente porque vivimos en un país cristiano y quieren construir una mezquita ahí dicen que eso es radical es por eso es por eso que aquí en España está pasando lo mismo de hecho en Cataluña porque solamente por el hecho de que se están ahí caen más mezquitas en Cataluña Vox lo considera que Cataluña se está islamizando y que se está digamos pues eso radicalizando solamente por el hecho de que cada vez hay más mezquitas porque al ser un país fíjate que España es que no es ni no tiene ni como religión no tiene religión oficial es un es un estado aconfesional entonces pero aunque tienen una mayor tradición cristiana aunque históricamente han vivido más de una fe más de una sí más de una fe más de una religión consideran desde Vox que Cataluña se está islamizando solamente porque se están creando más mezquitas en Cataluña aquí lo que está haciendo Vox es lo que lo de apelar al sentido subjetivo de la palabra una vez que tienes una palabra y cada persona ya tiene un significado en esa palabra al final al vivir en sociedad todos podemos generar un medio un miedo colectivo incluso hacia una palabra si usas si usas esa palabra como marketing ya le das un sentido malo a la palabra pero realmente esa palabra no tiene por qué ser algo malo radical puede ser un cambio bueno tanto como un cambio malo digo las connotaciones no es si es bueno o malo cualquier palabra es publicar de esa manera y las connotaciones que entendemos hoy como radical yo personalmente lo veo algo negativo algo que está fuera de la norma y como he dicho bien he mencionado antes el hecho de que vengan aquí y digan que una mezquita es algo radical simplemente porque lo están vinculando con el terrorismo que existe en Oriente Medio incluso aquí en Occidente me parece algo completamente fuera de lo normal veo más radical lo que dice Vox y estos partidos que están aquí que se cocina mezquita donde la gente va a ir a rezar es lo que te digo por eso digo que a veces el vocabulario nos limita mucho a pesar de que si queramos usar la definición de la palabra que es lo que estamos haciendo esas connotaciones las define quieras o no la sociedad en la que vivimos y como lo entienden pero no tenemos bajo ninguna condición que atendernos a ello y creer que esa es la única definición que existe una palabra las definiciones se revisan constantemente y también se cambian entonces yo creo que si nos atenemos a ello estamos causando exactamente el mismo error que han causado durante muchos años los occidentales pues si una mezquita en España no es radical cuando han vivido más de 800 años bajo el mandato bajo el mandato de un imperio que era mayoritariamente musulmán a pesar de que se practicaban diferentes religiones pero España puedo decir que la mayoría de su existencia ha sido un país donde han vivido musulmanes todo tipo de religiones y son cristianos porque bueno los romanos decidieron ser cristianos a pesar de que los mataban los cristianos eran los radicales en esos tiempos ok quédate con esto los cristianos eran radicales en el imperio romano y luego cuando les aceptaron como religión para todo el imperio para todo el país y los lugares donde conquistaban se acabó el ser radicales ahora los cristianos no eran radicales y ellos crearon la norma de lo que ocurra ahora esos países que conquistó el imperio romano y que ahora son cristianos ven que el hecho de que vengan otras religiones es algo radical entonces ¿qué es radical? ¿quién lo define? es por eso que digo que hay que dejar aunque no sea posible hay que dejar de subjetivizar una palabra a ver toda palabra tiene connotaciones pero veamos la palabra por lo que es y así no hará falta borrarla cambiarla bla 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 radical simplemente es un cambio ya está no le demos más explicaciones a una palabra pero lo que digo es que nos estamos contradiciendo porque todo lo que estamos haciendo en este vídeo es dar otros significados a ciertas palabras como puede ser la palabra libertad como puede ser incluso la palabra mujer que si lo miras desde un aspecto cristiano judaico mujer es prácticamente es algo que está ahí que se ha creado a partir de una costilla de un hombre o sea no es ni siquiera una creación como decir que hizo Dios queriendo sino que lo hizo para que el hombre tuviese una compañera ahí y eso es lo que sea mujer cogemos la palabra en sí literalmente o tenemos que salirnos de estos contextos para entender lo que es la mujer porque si nos basamos en ciertos en ciertas definiciones oye sobre todo si uno es cristiano o cualquier otra religión etcétera yo creo que tienes que tener cuidado a veces tienes que entender la historia de las palabras cómo se han ido a construir y sobre todo que es lo que me encanta a mí de construir todo ver la genealogía de esas palabras y de construirlo y entender por qué lo usamos y por qué lo definimos como tal y creo que eso es lo más bonito que puede hacer el ser humano al fin y al cabo es eso entender las palabras y no usarlas porque ya no esta es la definición de la palabra y ya está es más me recuerda cuando estaba leyendo el Corán un colega había una traducción en inglés dije tío ¿qué haces? esto es inaceptable dice no, no, no eso no significa así sino que es que la palabra que se usa en árabe no hay una definición en occidente por eso cuando lo lees te tienes que salir un poco de ese contexto de lo que significa la palabra en la lengua occidental y te tienes que meter en lo que significa en la lengua árabe y esto pasa por lenguas occidentales también creo que ahí es donde es la belleza el ser humano en cuanto a eso somos capaces de hacer esto pero ya te digo yo personalmente no soy la persona que me gusta las barreras en cuanto al lenguaje prefiero ver un poquito más allá a pesar de que estamos usando quieres que lo usemos de esa forma ya el hecho de que estamos diciendo que hey radical puede significar diferentes cosas tener la perspectiva de que la mires y creo que ahora estamos en esa era donde cuestionamos estas cosas y donde se revisan y se ven si hay que cambiar algo por ejemplo ese pueblo que se llama matajudíos porque se llama así o matamoros eso no hay que revisarlo porque se llama así y hay que dejarlo así ¿me entiendes? me enrollo mucho no, a ver por un punto por un punto tiene razón pero por otra yo creo que ahora mismo o al menos yo no le veo problema radical es verdad que pueden haber connotaciones negativas pero no tiene por qué por supuesto haberlas hay connotaciones negativas incluso la libertad pero no tiene por qué a ver que es mejor explicarlas o dejarlas sinlas o sea la palabra y permitir a la persona que lo defina o lo utiliza como quiera no, ahí cada uno tiene que tiene que aprender a jugar con eso vale un debate extenso vale vale ahora ok ¿qué os ha parecido? la verdad me gustaría primeramente como primer tema ¿qué os ha parecido? bien interesante así es un tema encima es uno de los temas más candentes de la actualidad es así interesante la verdad siempre saber cómo además de ser un tema candente pues es un tema en el cual pues se puede puedes ver varios puntos de vista y aprender conceptos y incluso cosas de historias por supuesto ¿a Sandra qué le parece el tema? es una pena que haya sido la única mujer queríamos que hubiera más gente pero no se ha podido ser no ha podido ser ya la verdad sí ha sido un tema muy interesante me ha gustado podría decir que es un tema casi un poco más visto desde el punto de vista del hombre ya que sois tres pero bueno en general ha sido un tema muy interesante y he aprendido bastantes cosas de todos y sí ha sido ha estado muy bien la verdad ese ha sido el objetivo la verdad Patrick sí yo creo que ha estado bien esto es necesario me encanta discutir debatir y creo que ha sido bastante fructífero constructivo y de hecho que la verdad es que nadie tiene razón al fin y al cabo cada uno dice lo que él piensa y está bien que empecemos desde ese punto diciendo que nadie tiene razón cada uno comparte información y luego pues cada uno que saca sus propias conclusiones pero es necesario crear espacios donde hablemos abiertamente de este tipo de temas y muchos más para el primer tema el feminismo bueno es una cosa es una ideología que yo critico mucho como veis me gustan muchas cosas pero bueno por algo hay que empezar ¿no? está bien tener un pensamiento crítico la verdad bueno aquí decir que se respetan todas las opiniones aquí respetamos todas las opiniones y cualquier comentario negativo bueno negativo no pasa nada pero si es ofensivo será borrado estamos aquí en un espacio libre donde venimos a comunicarnos y estaría muy bien que más más gente se viniera aquí a debatir a dar sus ideas porque eso es lo que queremos crear un pequeño espacio donde vengamos nos sentemos aunque estemos lejos y hablemos libremente nos expresemos que eso es lo importante al fin y al cabo esto se haría en un futuro veo 20 personas aquí hablando ojalá no soy un aforo porque si no se haría una que flipa pero muchas gracias por la iniciativa Yaya a vosotros espero estar en las futuras también mucho gusto muchas gracias por la invitación y espera verte pronto esperamos ver el siguiente tema a ver a ver qué será sí algo africano a ver si sale algo africano algo africano la perspectiva de X si tenéis si tenéis alguna idea decirla también muchas me gustaría discutir de toda la cultura africana y la historia africana las religiones del continente y un montón de cosas de las que podemos hablar eso serían esos serían los próximos temas gracias a vosotros la verdad me he dado cuenta de un error que soy demasiado eurocentrista me he dado cuenta en este debate sobre todo hablando del feminismo no sé si es por haberme criado aquí pero como que me tengo que centrar más creo que es difícil nos cuesta utilizamos libros que se han escrito aquí los autores son de aquí etcétera incluso si te vas a África va a pasar que el eurocentrismo afecta igualmente a muchos autores africanos porque el currículum quieras o no viene de aquí en muchos casos creo que es tiempo ahora de escribir nuestra propia historia y nuestra propia educación y libros basados en el punto de vista africano ahora que sabemos el punto de vista de aquí hacer los de africano pero todos lo hacemos y creo que es muy difícil evitarlo sobre todo si tus estudios vienen de aquí de occidente pero hay muchos hay graduados en antropología política filosofía que ayudan a ver esto también identificarlo y identificar y vetarlo yo no lo veo como algo súper malo pero lo veo como algo que puede influenciar la perspectiva y limitarte en muchísimos aspectos y creo que tienes que tener mucho cuidado con eso pero tiene su beneficio vale chicos muchas gracias por haber asistido la verdad chicos y chicas chicos y chicas perdón muchas gracias por haber asistido gracias